SER PODCAST El Betis ya es segundo de grupo seguro En parte porque además el Leverkusen le ha remontado al Celtic de Glasgow Iban perdiendo 1-2, han remontado 3-2 los alemanes Leverkusen primero, Betis segundo Van a Glasgow al último partido con todo hecho Pero la Real Sociedad se complica Acaba de perder ante el Mónaco 2-1 Ha caído en el estadio Luis II Habían empatado a uno con un gol de Isaac Pero luego ha marcado el equipo Monegasco Y en el último partido se la van a jugar contra el PSV Al que tienen que ganar para ser segundos El PSV tiene 8 puntos y la Real tiene 6 Todo lo que no sea eso, fuera O ganan a PSV o están fuera O irían a la Conference League Pero además de eso En la Copa Davis que arranca mañana para España Donde ya sabéis que no estaba Nadal en principio en el equipo Donde ya sabéis que se cayó a última hora Roberto Bautista Bueno pues esta tarde se ha conocido que Carlos Alcalá ha dado positivo en COVID-19 Y se la baja Ha dicho que está triste por la manera en que se pierde un torneo Tan importante como la Copa Davis La gran esperanza del tenis español El recambio, el sustituto Pedro Martínez Portero El número 60 del mundo En un ratito, en nada Vamos a estar aquí con Sergi Bruguera El capitán del equipo español Todo esto a unas horas de que mañana a las 4 Debutemos contra Ecuador Y luego nos viene Rusia ¿Quiénes van a jugar los individuales? Enseguida se lo preguntamos a Sergi Bruguera Y además esta tarde ha confirmado Marc Gasol lo que se esperaba Que va a jugar No en la NBA No en el Barça Sino en la Lev Oro En la segunda división del básquet español En su básquet Girona Del que es presidente Será presidente Y jugador Un club que él fundó en 2014 Y en el que también va a jugar Vuelve después de 13 años en la NBA Después de haber ganado un anillo con Toronto Y dos campeonatos del mundo Enseguida está Marc Gasol Aquí en el larguero Además ha habido victoria clara del Madrid en la Euroliga En un duelo español Vasconia 60 Real Madrid 88 Enseguida tenemos Sanedrín Están por ahí Antonio Romero Jesús Gallego Mario Torrejón Miguel Martín Talavera Santi Jiménez y Luis Flaqué Y Antón Meana Pero Antes de todo eso Seguramente Algunos Os acordéis De que Se cumple un año De la muerte de Diego Armando Maradona Justo hoy hacíamos un larguero Casi casi monográfico Durante dos horas Y hoy Un año después Se le ha recordado En todo el mundo En Argentina De norte a sur Y de este a oeste Y también en Italia Sobre todo en Nápoles Esto ha sido Todo el día en Nápoles En cada rincón En cada plaza Es un santuario En los cuatro costados De Nápoles Con homenajes Con cánticos Con fotos Con recuerdos Con estatuas Hay muchas informaciones Alrededor de Maradona De lo que pasó De cómo murió De qué pasó Y qué pasará con su fortuna Incluso del intento De robo de su corazón Porque Lo enterraron Sin corazón Bueno Hay tantas leyendas Y tantas noticias Pero hoy En uno de esos rincones De Nápoles Está su hijo Diego Armando Maradona Junior Y queríamos preguntarle Cómo está Un año después De la muerte De su padre Diego Maradona Junior Muy buenas Hola chicos Buenas noches A ustedes Encantado de saludarte En un día Me imagino que lleno De emociones ¿No? Sí Sí Un día Básicamente triste Pero lleno Pero lleno De emociones Llenos De 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 cosas Digamos Llena de De cariño Hacia 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 mi viejo Porque La verdad La cantidad De De amor Que le están Demostrando En todo el mundo Es Que no se están Demostrando En todo el mundo Hacia mi viejo Es Realmente Maravilloso Y emocionante Es una pasada Lo que hemos visto Hoy en Argentina Los homenajes Constantes En la calle En los estadios Un año después Todos los medios De comunicación Programas Televisiones Radios Periódicos Y hoy de repente Todos hemos dicho Un año sin Maradona Pero para ti ¿Cómo ha sido Un año sin Maradona? Sin tu padre Para mí Básicamente Es un año Sin mi viejo Fue un año triste Y cómo pasa el tiempo El tiempo Es muy rápido Y verdaderamente Uno tiene que Disfrutar Todos los momentos De la vida Porque Porque pasa rápido Y Fue un año Muy triste Para mí Muy triste Porque Para mí Para mi familia Para Para todos Para todas las personas Que Que aman A mi viejo Fue un año Muy triste ¿Qué es lo que más Recuerdas de tu padre Un año después? A mí Me dejó muchas cosas Él Tuve la suerte De poderlo Vivir Los últimos Cinco años Poco Pero Pero fueron Cinco años Intensos Donde Tuve una Una relación Bárbara Con él Y A mí Yo lo que más Extraño Es El cotidiano Con él Mirar el fútbol Sentarme a una mesa Y comer con él Extraño A A mi papá Extraño Las cosas Que se hacían Las Navidades Pasadas Las navidades Que Que se Que se podían pasar Juntos Cosas Normales Lo que darías Por recuperar eso ¿Cómo? Lo que darías Por recuperar eso No Yo daría Todo Aunque Aunque Tenerlo Acá Cinco minutos Para charlar Con él Pero Un día Se va a dar Un día Todo Terminamos Nuestro camino Acá En la Tierra Y Y no vamos A juntar Con Con la persona Que se Que se Fuer ¿Algún día Hablas con él? ¿Algún día Le has dicho Me imagino Que muchos días? Sí Muchas veces Hablo con él Más que nada Lo hace mi hijo Diego Ah sí El grande Mi hijo grande Diego Lo nombra Muchísimas veces Por día Y Y Pero yo sí Yo Trato De hablar Hasta ahora No me contestó Pero Yo le hablo Oye, Diego, solo queríamos saber cómo está la familia de Maradona, en este caso el hijo de Maradona, porque hay tantas informaciones, como decíamos, tantos programas. No sé si para vosotros es mejor también abstraeros de todas las informaciones, de que si no le cuidaran todo lo que le debían haber cuidado, si podía haber seguido vivo, si se hubiese puesto más atención por parte de los médicos, todo lo que se habla de Maradona. Hay tanta información alrededor de tu padre que no sé si es imposible controlar eso o es mejor abstraerse y no hacer ni caso. ¿Cómo asumís toda la información con respecto a tu padre? Mira, nosotros estamos presentados en una causa penal para saber todo lo que pasó en los últimos días de papá y las razones por las cuales se murió. Yo te puedo decir que quiero justicia porque no sabemos qué pasó todavía. Bueno, en realidad lo sabemos, pero esto queda en nuestra mente porque hay una fiscalía que está investigando, se está haciendo una causa, como te dije, penal contra alguna persona y no sería correcto hablar, pero mi viejo va a tener justicia. Esto lo tengo muy bien claro y estoy seguro de eso. Cuando dices que en realidad lo sabéis, suena a que hay muchas cosas que no os gustaron. ¿Tú crees que si se hubiese puesto todo el cuidado que debería haber recibido tu padre, hoy seguiría vivo? Yo creo que sí, yo creo que sí, pero igual decirte eso es imposible decirte sí o no, pero seguramente nosotros pensamos que si lo hubiesen cuidado bien, seguramente hoy tenía más chances de estar vivo que muerto. Claro. Son las palabras de Diego Armando Maradona Jr., el hijo de Maradona, un año después, contándonos cómo está él, cómo lo recuerda sobre todo y cómo se sienten con tanto y tanto cariño y tantas muestras de cariño que se han visto, especialmente en esa ciudad de Nápoles que parecía un auténtico santuario, cada rincón de la ciudad italiana y por supuesto también en Argentina, pero a la vez pide justicia y esperan que haya justicia. Diego, no te he robado más tiempo, que estaban a punto de acostar a las niñas, que creo que hasta estaban despiertas todavía, ¿no? A los peques. Sí, sí, el nene ya se durmió, la nena es un poco más nocturna, pero la voy a dormir. Pues nada, beso para todos y un abrazo muy grande, Diego, que vaya todo muy bien. Gracias a ustedes, estoy siempre a disposición, gracias por llamar. Pues así está el hijo de Diego Armando Maradona, un año después de perder a su padre. Muy sincera la charla con el hijo, José David Palacio, hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas manos. Sí, la verdad que pone la piel de la gallina escuchar al hijo de Diego Armando Maradona, Diego Maradona Jr., desde Nápoles, una ciudad que hoy ha enloquecido con el aniversario de la muerte de Diego. Han salido todos a la calle cantando, sobre todo muchas ganas de ver esa nueva estatua que han inaugurado en el estadio Diego Armando Maradona. Eso es, ya tenía el nombre, faltaba la estatua que la han inaugurado. Sí, una de las primeras medidas del Nápoles fue cambiar ese nombre de San Paolo a Diego Armando Maradona. También la AFA, la Federación Argentina de Fútbol, ha anunciado hoy que la sede en la que tiene su federación, que está en Buenos Aires, va a pasar a llamarse Diego Armando Maradona, 79 años después cambia de nombre. Y es que es tan grande Maradona que muchos creen que todavía cada homenaje es poco. Y de hecho, muchos quieren tener un lugar donde ir a rendir homenaje de verdad a Diego. Y en su cuenta de Instagram, que todavía sigue activa, que la llevan todos sus hijos, ahí han dicho que van a crear el memorial Maradona en Buenos Aires. Un lugar donde todos puedan ir a llevarle flores, a cantarle, y donde quién sabe si dentro de unos años o dentro de poco pueda estar ahí enterrado Maradona y sea un lugar de culto donde tú le puedan homenaje. Quedan todavía 15 minutos para que sean aquí las 12, 4 horas menos en Argentina. Todavía queda un rato porque hay programas incluso que están haciendo monográfico. 24 horas maratón de programa dedicado a Maradona, 24 horas íntegras, Palacio. De hecho, hoy hay un partido muy importante, una y media de la mañana ahora española en el Monumental. River play Racing, River puede ser campeón de liga, pero lo que están pendientes allí es el homenaje que le va a hacer el Monumental al Diego. Diego Armando Maradona Jr. para abrir este larguero. Pero antes de ir al Sanedrín, la otra noticia de la tarde. Carlos Alcaraz ha dado positivo por COVID y no va a estar en la Davis que arranca mañana. Vamos con Sergi Bruguera. Todavía no hemos estado todos juntos en el vestuario porque entrenamos a horas diferentes. Sí, es verdad que tampoco ha habido… Y está todo muy comprimido. Hasta que no empiecen los partidos no estaremos todos, todo el rato juntos. La mayoría del rato juntos es comiendo y cenando. Pero todavía no hemos estado todos juntos. Este sonido de Feliciano López, de Carreño, de Sergi Bruguera, de Alcaraz, es de hace 48 horas cuando les entrevistábamos aquí en directo en el Larguero. Ellos estaban todos ya concentrados. Y hoy, después de ver esa entrevista en la que están los cinco en la misma mesa, hemos conocido a Álvaro Benito, que Carlos Alcaraz ha dado positivo y se pierde la Davis. Hola. ¿Qué tal, Manu? Y antes de Larguero, buenas noches. Jarro de agua fría, jarro de agua helada en la concentración del equipo español de Copa Davis. Sin Nadal, sin Bautista, ahora sin Carlos Alcaraz. Se conocía más o menos a mediodía. El equipo ha estado durante algunas horas encerrados en sus habitaciones durante la tarde antes de confirmar que el resto eran negativos. Ha contado Pedro Fullan, a la hora de 25 deportes, que el sustituto es Pedro Martínez Portero. Y todo antes del debut mañana, a partir de las 4 de la tarde, ante Ecuador. Si ya es difícil jugar sin Nadal, la Davis. Y además se te lesiona Roberto Bautista a punto de empezar. Y además soy, se te cae Carlos Alcaraz. A ver cómo está el capitán del equipo español, que nos atiende en directo en el Larguero. Sergio Broguera, muy buenas. Hola, buenas. Hace 48 horas estábamos hablando contigo y con el resto de jugadores, todos juntos, entre ellos Carlos Alcaraz. ¿Cómo te has quedado y cuándo has conocido la noticia? Bueno, nos hemos quedado muy mal, ¿no? Ha sido una cosa que no se nos pasan por la cabeza a nadie y ha sido un choque grande. Y nada, ha sido tipo a la una y media que ha venido el doctor mientras estábamos entrenando con Albert Ramos. Y entonces nos lo ha dicho y bueno, nos queda un poco en choque. Ha salido un primer positivo, había que hacer un segundo y ese es el que ha dado positivo también. Entonces ahí ya me imagino que tenías claro que Carlos salía del equipo. Te trastocan los planes lo de Bautista, ni te cuento ya también lo de Alcaraz, ¿no? Sí, sí, mucho. Porque a ver, Carlos estaba jugando a un nivel impresionante, un final de año brutal. Y bueno, era un número dos muy fuerte para nosotros, que confía bastante que nos pudiese dar muchos puntos. Y la verdad es que, bueno, es quedarte sin él y luego quedarte sin un jugador también muy importante para el equipo. Por eso muchas eliminatorias sigas pasando. Totalmente. Oye, ¿cómo está Carlos? Que es lo más importante, ha dado positivo, pero ¿está bien? Está bien, está bien, está bien. Lo único que tiene es un poco de constipado de mocos y por lo demás está perfecto. En cuanto hemos conocido la noticia, estábamos haciendo apuestas Álvaro Benito y yo. ¿Quiénes van a jugar los individuales, Álvaro? Mañana a las cuatro de la tarde, ¿quién va a jugar? Bueno, a ver, de momento va a ser entre, todo se va a hacer entre los tres que ya tenía aquí, que hemos estado entrenando, que están muy acostumbrados. Albert llegó ayer a la tarde y floteó un poco. O sea, que Albert no va a jugar mañana. Albert Ramos no va a jugar mañana. No, no, porque no está para jugar. Le haría una putada, pobre Albert, si lo tengo que poner ahí. Y prácticamente vino de su casa ayer, llegó a las cinco y media, jugó 45 minutos y hoy, bueno, hoy estamos peloteando 50 minutos y nos hemos tenido que ir. Cuando hemos sabido eso, pues ya hemos cogido los bártulos y nos hemos ido a la habitación a encerrarnos aquí, porque era el protocolo. Entonces, no, 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 no está para jugar mañana. Sería una putada, como has dicho. O sea, que mañana Feliciano jugará el primer partido, dolo de números dos, después Carreño y entre Feli y Marcel seguramente el doble, entiendo. Así es. Vale, esa es la quiniela. Feliciano López, Pablo Carreño y Feliciano y Marcelo Carreño. Tampoco era muy difícil. No, no, el doble está abierto al doble. Ah, el doble no está abierto. También puede entrar al Carreño. No, no está, no está, los tres, las tres combinaciones me gustan mucho, no está decidido esto. Habéis tenido miedo, me imagino, no sé si, bueno, no se puede descartar nada todavía, porque el puñetero bicho este, vete a saber cuándo aparece. Pero habéis tenido, lo primero me imagino que habéis tenido miedo, Sergi, de que alguno más tuviera positivo, ¿no? Sí, sí, claro. A ver, lo primero es esto, ¿no? De que, bueno, que más gente esté infectada y sobre todo, bueno, de repente hay cinco, seis o yo qué sé, o tres jugadores y ya pues no tenemos, ya tenemos que acabar. Pero bueno, sobre todo también una vez cuando, al principio, pero lo más importante es que, bueno, que no le coja a nadie del equipo, que le coja mal, porque también hay gente que, pues, que igual siempre cuando es una un poquito más de edad es más peligroso y entonces ya sufres más. También los fisios han pasado mucho tiempo con Carlos y yo, pues, está más inquieto por ellos, ¿sabes? De que han pasado mucho rato con ellos y entonces, bueno, ya es lo único que piensas en que todo el mundo esté bien, otro ya secundario. Una curiosidad, Carlos Alcaraz, ¿estabais todos vacunados? Sí, todos, todos. Todos, incluido Carlos, también estaba vacunado, ¿no? Sí, 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 también. Vale, vale. O sea que, bueno, lo digo para que los oyentes vean también que el vacunarte no te evita el poder contagiar y dar positivo. Oye, Sergi... No, pero bueno, a ver, la realidad es que hemos estado con él todo rato y no hay ninguno que ha dado positivo. Claro, claro, sí, sí. La verdad es que funciona, ¿sabes? ¿Mañana os van a repetir los test? Pues, de momento, de momento creo que no tenemos previsto que a la mañana nos lo hagan otra vez porque ya, no sé, acabamos de hacer un PCR todos y ha dado negativo. Supongo que igual de repente cuando acabe el día igual sí, pero de momento mañana a la mañana, ¿no? Pero ya nos hacen siempre los antígenos cada dos días, un día sí y un día no. Ya habíamos hecho ya un PCR y dos o tres antígenos. Y dos dudas para acabar. ¿Tenéis alguno en preaviso, un Pablo Andújar, un Jaume Amonar, por si acaso cae, por desgracia, alguno más? Bueno, a ver, de momento, hoy ha sido una locura de día y tampoco ya tenía avisado a Pedro que era el siguiente jugador y, bueno, al no haber nadie, no ha hablado porque también han habido muchas cosas que arreglar. Luego mañana, si cuando acabe el día, pues igual hablo con alguno de ellos en caso de que pase alguna cosa. Claro, o sea que estaba en preaviso Pedro, cuando le has llamado se ha quedado de pie, ¿no? Sí. ¿Se ha enterado por ti o se había enterado ya? Sí, se ha enterado por mí y ya le he dicho que todavía no dije sin nada porque todavía no se había confirmado el segundo de esto. Y de hecho, mira, está esto a las cosas. Arréglate para pensar que puede pasar esto. Pedro, súper bien, que enseguida estaría dispuesto la maleta y se iba para ahí cuando yo le dijese. Y, bueno, se ha confirmado el segundo positivo, o sea, la confirmación del positivo. Entonces, ya le he llamado y le he dicho que se viniese para aquí. Bueno, pues mira, esto puede servir como estímulo para motivarse todavía más y decir, venga, cuanto más decidido no lo pongan, a ganar la debis, ¿no? Bueno, no son los tipos de motivaciones que me gustan a mí. Pero bueno, no hay… Es por ver una parte positiva. No hay otra cosa que decir. Ahora vienen como vienen, ya nos tenemos que recuperar, no hay nada más que decir. Ahora vamos a competir al máximo con los jugadores que tenemos, lo vamos a dar todo, lo tenemos muy claro, de que vamos a luchar como siempre, como venimos haciendo, pase lo que pase. O sea, que eso lo tenemos muy claro. Que duermas bien y tranquilo, si es que puedes, porque le darás vuelta a tantas cosas, así que nada, suerte mañana en el debut, Serri. Muchas gracias. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Bueno, ¿cómo viene la noche? El hijo de Diego Armando Maradona, el positivo de Carlos Alcaraz, que así nos ha contado Sergi Bruguera, luego Álvaro Benito lo ampliamos al final del larguero, pero ya sabemos que Feliciano López y Pablo Carreño van a jugar los individuales, y veremos a ver qué dos elige para el dobles. Y antes del Sanedrín, el tercer nombre propio del día también se pasa por el larguero. Y es que hoy hablamos de básquet, hablamos de margasol. Campeón de la NBA con Toronto, dos mundiales con la selección, uno de los mejores jugadores que ha dado nuestro baloncesto español, que se rifaban algunas franquicias todavía en la NBA. Incluso se llegó a hablar del Barça, pero que hoy en una rueda de prensa ha confirmado lo que más o menos ya intuyamos, que va a jugar en la segunda división del básquet español, en la LEP Oro, va a ser presidente, que ya lo era, y además jugador del básquet Girona. Hola, margasol, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, Manu. Presidente y jugador del básquet Girona, sí señor, enhorabuena. Así es, así es, así es. ¿Te falta entrenador? No hay muchas referencias, Manu, no hay muchas referencias para pedir consejo en cómo hacer esto, pero ilusionado, sobre todo, ya te digo, eso, con muchas ganas y mucha ilusión. ¿Ha sido dura la negociación del jugador Marc con el presidente Marc? Los dos son cabezones, ¿eh? Eso sí te lo puedo decir. Pero bien, la verdad es que ha sido una decisión sencilla, obviamente, pues, que toca muchos palos, ¿no? Más allá de que solo el tema de jugar a baloncesto, ayuda a un proyecto que tenemos aquí muy bonito, que implica mucha gente, mucho trabajo, muchas empresas, y poderlo liderar también desde la pista, no solo de los despachos, era una oportunidad que me apetecía muchísimo, y también agradecer, ¿no? Esa confianza que la gente ha tenido en el club y en mí, pues, vincularlo todo y meterlo ahí en la pista con muchas ganas y mucha ilusión, y con jugadores ahí también presentes, pues, es una opción que no podía dejar escapar. Has dicho en la rueda de prensa que era la única opción, y lo dices ahora también, el Girona. ¿Lo del Barça, entonces, fue una opción real o no? ¿De verdad hubo opciones de que ficharas por el Barça? No llegué nunca a valorar la opción como tal, porque vi esta tan clara que no di la opción a, vale, vamos a ver qué hay en el Barça, cómo encajaría, cómo sería mi día de allí, no llego a ese punto. O sea, si no hubiese estado el Girona, sí que te habías planteado el Barça. Si me hubiera encontrado yo en la situación esa, pues, obviamente, si la opción del Girona no hubiera sido posible, pues, obviamente, la más coherente, por mi momento, vital hubiera sido Barcelona, a no ser que volviera para Estados Unidos si lo hubiera creído así. Pero creo que en este momento lo que me apeteciera y lo que me apetece es esto. Claro, qué bueno. Eres consciente de que la expectación que se crea ahora por esa competición, ya no solo por tu vuelta, sino la LEV Oro, que es la segunda categoría del básquet español, va a hacer que todo el foco se ponga también ahí, no solo en el Girona. Eso también entiendes que es una forma de que resurja de esa forma la competición. O sea, eres dos veces campeón del mundo, un anillo de la NBA. Eres un caso casi, no sé si único en el mundo, pero muy pocos como tú. Bueno, pues, a veces tienes la opción de hacer este tipo de cosas y ya se trata de esto, ¿no? En la vida de hacer cosas un poco que sean diferentes, ¿no? Que no tener que seguir una regla marcada o algo que para otros sería muy sencillo decidir, pues yo he tirado por un camino que es el que más me aporta a mí. Al final tenemos cada uno una balanza propia y cada uno pone en cada lado lo que uno quiere. Ya hablaremos con calma la semana que viene, hoy queríamos darte la enhorabuena y sobre todo felicitarte y felicitar al básquet Girona. Pero termino, ¿en la NBA tuviste opción de seguir también? ¿Había equipos que decían, Marc, queremos que sigas con nosotros? Sí, la verdad es que una vez salimos de Los Ángeles, pues muchos equipos se interesaron, preguntaron cómo veía yo mi situación y qué quería hacer. Y yo les pedí tiempo a todos, les pedí paciencia y que si mi ilusión fuera pues jugar otra vez allí, que se lo haría saber. Obviamente esa conversación, pues su interés sigue y me preguntan, pero ahora mismo mi cabeza y mi corazón están en Girona. Habrá mucha gente que no lo entienda, diría, pero bueno, ¿cómo va a elegir el básquet Girona en la Leboro en lugar de estar en la NBA? Bueno, la última y te dejo, Marc. Pues que vengan, vengan, que vengan los partidos y lo verán. La última y te dejo. ¿Qué Marc Gasol vamos a ver en el básquet Girona? Va a jugar muchos minutos, pocos, porque hay quien dirá, bueno, va allí un poco de retiro por un rollo sentimental y no sé si será muy competitivo o poco competitivo este Marc Gasol. Yo soy competitivo en todo lo que hago, en todo momento. Soy muy exigente conmigo mismo, entonces poco competitivo no creo que lo veamos. Habrá que verlo. No sé cómo va a ir todo, la verdad. Hay mucha ilusión, muchas ganas. Entonces tenemos que también acabar de decidir quién será el entrenador del equipo ahora mismo, que estamos en un proceso de cambio, y ver cómo lo planteamos todo, porque es una situación, pues como te imaginas, muy ilusionante, pero a la vez novedosa y tiene sus retos. Entonces vamos a ver cómo va evolucionando todo, con una mentalidad positiva y con mucha comunicación, y encontraremos seguro la solución que sea buena para todos. Estaba Carlos Marco, de entrenador, ahora estáis en proceso de búsqueda, a ver quién es el nuevo técnico. Y si el básquet Girona sube al ACB, un añito más habrá que estar, ¿no? Es que yo no lo veo como un fin de fiesta esto, estos meses, ¿eh? Ah, qué bueno. No lo veo como tal. Es porque he tenido delante una opción de hacer algo que me apetecía mucho hacer, y tengo la opción de hacerlo, entonces lo hago. Y si luego me apetece otra cosa, pues ya veremos, ¿no? Pero ahora mismo me apetece mucho hacer esto, puedo hacerlo, y vale mucho la pena. Qué grande. Marc Gasol, aquí en el larguero, cuando tengas un ratito, vente por aquí y hablamos un rato de básquet con más tiempo. Enhorabuena, Marc. Eso. Gracias, Manu. Un abrazo. Chao, chao, otro para ti. Hasta luego. Hasta luego. Dejamos a Marc Gasol, que ha sido el otro nombre propio del día. Vaya portada del larguero, pero ahora es tiempo de Sanedrín. Hay que hablar de la resaca de Champions. Enseguida estamos también con el Betis y con la Real Sociedad. Pero ya están por ahí preparados Romero, Gallego, Torrejón, Talavera, Santi Jiménez, Justaqué, Antón Beana y al Sanedrín del larguero. 12 y 3, una menos en Canarias. Abrimos el tiempo de Sanedrín con don Antonio Romero, que está por ahí. Hola, Antonio, muy buenas. ¿De qué os reiréis? Hola, muy buenas. Aprovechan la policía para contar chistes y gilipolleces. Jesús Gallego, muy buenas. Buenas noches a todos. Está por aquí Miguel Martín Talavera. Hola, Tala, ¿qué tal? Hay que estar felices, hombre. Claro que sí, hombre. Buenas noches, ¿cómo estáis? Ponle buena cara al mal tiempo. Digo por el temporal. Aunque sea con Llorente jugando de lateral. Aunque sea, aunque sea. Feliz, venga, no venga ya vinagre, Antonio, que no hemos empezado. Don Mario Torrejón, hola, muy buenas. ¿Qué tal, Carreño? Buenas noches. Y en Barcelona están por ahí Santi Jiménez, compañero del Diario As. Hola, Santi, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Antes siempre decía en la redacción del Diario As, Santi Jiménez, que en el fondo no estaba casi nunca en la redacción del Diario As, pero… No estaba. Gracias a Dios, lo agradecía bastante a ellos. Eso digo, digo a esas horas, digo a esas horas de la noche del Sanedrín. Pero ahora, como se os ve, ahora ya no puedo decir en la redacción del Diario As, porque se te ve que estás ahí en la… Está a dos pisos arriba. Sí, bueno, pero estás en el estudio de Cadena Ser Barcelona y contigo, Jus Flaque. Hola, Flaque, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Me falta alguien? No. Pensad que ya viene por ahí Antonio. Bueno, lo primero que os quiero preguntar, enseguida ya sé que vais a ir todos a machete con el Cholo Simeone, o casi todos, que os veo que es que estáis salivando. Algunos están salivando, tal, a veras. Bueno, no veas. Pero antes ha habido una cosa que me ha llamado la atención durante el día. No sé si alguno habéis invertido en criptomonedas. No tenéis esa suerte. No, no, no. Se me escapa, se me escapa ese asunto. ¿No habéis ido a por una Coca-Cola? Por ejemplo, en Barcelona, ¿no habéis ido a sacar una Coca-Cola con una criptomoneda? No, no, no. Yo no saco Coca-Colas. El fotógrafo del diario As y amigo Miguel Morenati es un experto, invierte y me lo quiere… Bueno, un experto que invierte y dice que gana mucha pasta, pero me lo quiere explicar en cada viaje y yo no sé dónde está el truco. No hay manera. Visto los sueldos del diario As, entiendo que… Pero no tiene pinta, Romero, de entender muy fácil, yo tampoco, lo del tema de las criptomonedas, ¿no? No, no, no. No lo entiendo. Ni muy fácil ni muy difícil. Es que no lo entiendo. No tiene pinta eso de… A mí se me escapa. Sí, pero realmente a mí me ha llamado la atención cuando he visto lo de Iniesta. Claro. A mí también. Es que he visto el tuit esta mañana, por si alguien se ha perdido, ha llegado hoy Andrés Iniesta. Tío ya, no sencillo, de la mancha. Sí, del pueblo. Y hemos dicho, joder, ¿qué hace Iniesta poniendo esto? Dice, estoy… Es honesto y dice, estoy aprendiendo cómo empezar con las criptomonedas con Binance. Vale, hasta ahí todo bien. ¿Qué pasa? Que la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores en este país, le ha contestado. Y ha dicho, hola Andrés Iniesta, los criptoactivos, al ser productos no regulados, tienen algunos riesgos relevantes. ¿Es recomendable informarse a fondo antes de invertir en ellos o antes de recomendar a otros que lo hagan? La CNMV, que no suele ver yo este tipo de tuits así. A mí no me ha contestado nunca. No. A mí de Hacienda solo me llegan cartas que no son tan cariños. Oye, que lo de Morenati es mentira, que no invierten eso. Entonces, claro, si alguno estáis pensando en esto, por lo menos no alardeéis de ello y lo pongáis en redes sociales. No lo publiquéis. No lo publiquéis. Exactamente. Así que hemos dicho, joder, ¿y qué ha hecho mal Iniesta? Pues si esto es legal todo, ¿no? Lo de las criptomonedas. Y he dicho, ¿a quién podemos llamar? Pues a Romero no. A Morenati. A Morenati tampoco. Voy a llamar a Javier Ruiz, jefe de Economía de la cadena SER, y que nos diga por qué la CNMV le ha pegado este tantarantana así a Iniesta. Con cariño, ¿eh? Ha sido con cariño. Hombre, con cariño. Como va a ser el gobierno de las cosas. Bueno, con cariño. Javier Ruiz, muy buenas. Carreño, eres un tío de palabra, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo pedí ascender al Sanedrín. Ah, muy bien. Eso es. Mira, he cumplido la promesa sin darme cuenta. Pero tú no vas a matar al cholo, ¿no, Javier? Bueno. No, yo no. Esto os lo dejo a ti, a Flaky. Oye, Javier, cuéntanos esto del tuit de Iniesta y, sobre todo, ¿por qué le responde así la CNMV? ¿Qué ha hecho de mal Iniesta? Si es que ha hecho algo malo. Hay una diferencia fundamental entre Iniesta y vosotros, y es que Iniesta tiene 22 millones de seguidores en Twitter, para empezar, y 38 millones en Instagram. Ah, sí, también. Hay alguna más también. Esto solo para empezar. Y, segundo, hay una diferencia, y es que vosotros estáis diciendo, no, ¿qué ha escrito? Bueno, ha escrito publicidad pagada. Porque esto no es... Claro, totalmente, habla de Binance, así. Bueno, pero publicidad pagada escribe mucha gente. Claro, y esta es la clave. No te dan el toque. La clave aquí es... Os estoy escuchando con un poquito de retorno. Ah, sí. Así que si me escucháis especialmente torpe, igual es por esto, ¿eh? Igual es por esto, ¿eh? No, no, no. La verdad que no he notado diferencia entre esta vez y otra. Entre esta. Entre la torpeza y la torpeza habitual. No, no, no. Se te oye bien, ¿eh? Te oímos bien, Javier. Pues la diferencia ha sido exactamente esta. La diferencia ha sido, esto es una publicidad, es una publicidad pagada y la CNMV regula las publicidades. De hecho, lo que nos está pasando es que nosotros, los de la economía, os estamos lanzando una OPA a vosotros, los de los deportes. Y estamos utilizando a futbolistas precisamente para llegar a gente que es más joven, tiene pasta más o menos ociosa y no es Iniesta el único. Iniesta. Raúl Jiménez, James Rodríguez, Luis Suárez. Totalmente, ya lo hicieron. Los tres con Binance. Sí, sí, ya lo hicieron. Oye, pero esto es legal, para empezar, ¿no? Legal es. Es legal, pero hay que decir primero que es publicidad y segundo es, en fin, no sé si moral. Bueno, pero perdona, Javi, eso sí, pero publicidad, puede hacer un futbolista o cualquiera de los que trabajamos, puedes hacer publicidad del banco, no sé qué, o de la... O sea, si es solo por hacer publicidad, no acabo de entenderlo. No, no, no hay ninguna sanción, no hay ninguna sanción. Lo que sí hay es un riesgo muy importante. Cuando tú inviertes en cualquier cosa, en cualquier cosa, hay que advertir de esos riesgos y eso es lo que obliga a la CNMV. Cuando escucháis una cuña de cualquier producto, al final, a toda velocidad, como esto de los fármacos, pero a toda velocidad se dice una cosa que es la frase habitual, que es rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Y eso se dice a toda velocidad. Esto es lo que se le pide a los influencers cuando hablan de esto. Oiga, si usted va a invertir en criptos, hágalo, pero que sepa que hay un riesgo. Y eso es lo que le dice la CNMV, advertir del riesgo también es tu responsabilidad. Sí, porque puede haber gente que a lo mejor escuche a Andrés Iniesta o lea a Andrés Iniesta y diga, pues voy a meter mañana aquí no sé cuánto dinero y es un riesgo, evidentemente. Porque esto, Javier, no sé, a día de hoy, alguien que nos esté oyendo, tú recomendarías a alguien invertir en criptomonedas, porque estamos yendo a deportistas, a influencers, a patrocinios deportivos a punta pala en muchos clubes, en muchos deportistas, en actores que hacen anuncios. En la Copa América. En la Copa América. Es que lo que os estamos haciendo, insisto, los de economía, lo que os están haciendo los de las criptomonedas, es literalmente utilizaros como trampolín. Lo que se está comprando es el público vuestro. Y esto es exactamente lo que ha pasado. No sé si habéis conocido, pero, por ejemplo, Crypto.com se ha gastado 700 millones de dólares en comprar el nombre del Staples Center, en el estadio de Los Ángeles Nakers, ahora pasa a ser el Crypto.com Stadium. Correcto. 700 millones. Eso. ¿Qué se está comprando? Se está comprando ese público. Y ha elegido a Matt Damon como el hombre, un poco como la cara de Crypto.com, el actor Matt Damon. Efectivamente. Rakuten, que es el dueño del club en el que está Iniesta, el Biesel Kobe, tiene su propia plataforma de criptomonedas. ¿Qué se está haciendo? Se está comprando a los seguidores de Iniesta, esos 38 millones. Raúl Jiménez, James Rodríguez y Luis Suárez tienen otros 39 millones juntos. Es decir, se les está comprando al público para recomendarles productos financieros. Y yo, Manu, si tú me vuelves a preguntar, oye, ¿tú recomendarías? Yo diría, si usted se quiere jugar esto como a un casino, adelante. Pero tiene unos riesgos tremendos. Te puede salir muy bien y te puedes forrar, como decía ahora mismo Romero. Pero te puede salir muy mal y pierdes hasta la camisa. Y esto es la otra parte que hay que decir. Bueno, pues está bien escuchar a Javier Ruiz. Está bien, es legal y puedes invertir en criptomonedas. Hoy ha puesto ese tuit Iniesta, pero la CNMV le ha dicho, cuidado, cuidado con esto, que tiene un riesgo. Y sobre todo con recomendarlo a la gente así con alegría. Hay una cosa que decíais ahí de esto de Hacienda siempre con este buen tono. Bueno, pues la CNMV siempre con este buen tono. Hay un regulador distinto, que es el regulador británico, que lo que ha hecho es decir, ah sí, vamos a convertir el fuego con fuego. Y lo que están haciendo es campañas de publicidad. Se van a gastar 11 millones de libras en campañas de publicidad para los jóvenes, para combatir a la campaña de publicidad de los jugadores británicos. ¿Qué te parece? Pues oye, estás para venir a San Edrín, pero casi una noche sí, una no, mínimo. No sé yo. Lo de Romero y lo de Flaky igual se contagia. No me lleves ahí. No, no te voy a llevar al chulo si viene nada de esto. Te mando un abrazo y gracias por aclararnos un poco por qué le han dado ese toque a Iniesta. Un abrazo a vosotros. Yo me retiro ya. Esto es mi cima profesional. Más arriba de esto ya no voy a llegar. Hasta luego. Adiós, Javier Ruiz. Mañana te escuchamos. Por cierto, Iniesta no ha quitado el truco. No, no, no la ha quitado. Le salió mejor a Iniesta a Galle. Le salió Galle mejor a Iniesta lo de los Calipse. No, no era Calipse. Sí, sí, sí. Los Calipse. Calipse para todos. Calipse para todos. Mucho más tranquilo. Los Calipse mucho más tranquilo. Y el vino, y el vino. No, pero me imagino que no la quitan entre otras cosas porque no puede. Sí, claro. O sea, quiero decir. Ya lo ha cobrado, ¿no? Claro, claro. Si Binance te dice… Un contrato firmado y empieza por el Twitch. Hoy creo que ha sido la Camenball el patrocinio de la Copa América precisamente también con el tema de la criptomoneda y al final, bueno, pues yo creo que estaba muy perseguida las casas de apuestas como publicidad y yo creo que esto es lo que viene a sustituir un poco a las casas de apuestas. No le he preguntado a Javier Ruiz a cuánto está el Bitcoin, que es una… Cualquiera sabe. A cincuenta y pico mil. Pero ya me imaginamos… El riesgo es que fluctúa muchísimo. Claro. Igual está a cincuenta mil hoy, mañana está a diez mil quinientos. Exacto. Yo me imagino mañana al otro Andrés Iniesta en el Sanedrón diciendo esto de las criptomonedas. Ay, Dios mío. Bueno, dejamos a Iniesta y a las criptomonedas y hablamos de la resaca de… Seguro que no queréis seguir hablando. Te ha ido bien, Talavera, te ha ido bien. Falta una criptomoneda con la cara del Cholo, Talavera. Oye, te la tiro a ti primero. ¿Crees que hay síntomas de agotamiento del Cholo Ximénez? Porque yo no tengo duda de que es el entrenador ideal para el Atlético de Madrid a día de hoy, que es la figura más importante que ha tenido el Atlético junto con Luis Aragonés en la historia del club. Eso no lo vamos a discutir ahora porque es más antiguo que el fútbol. Y que con los batacazos que se ha pegado, que alguno se ha pegado, me parece que es el entrenador ideal. Y que si le preguntamos a los Atléticos si querrían un cambio, la mayoría estoy seguro que dirían que no. Pero ¿hay síntomas de agotamiento en el Cholo Ximénez diez años después? Hombre, yo no sé si la palabra es agotamiento. Yo creo que al final cuando tú has estado diez años en la élite, además diez años que va a hacer ahora en diciembre, a este nivel, evidentemente hay un cansancio. Y cuando te viene un revés duro, como el de esta Liga de Campeones, como el de ayer de Milán, pues yo estoy seguro que ayer los Atléticos se fueron muy jodidos del Metropolitano, pero yo te digo que a la cabeza de eso o al nivel del aficionado más fastidiado se fue seguramente Simeone. Porque él no entiende hacer las cosas a medio gas o al 50%. Entonces cuando no le salen y cuando tienes un traspiés tan duro como el de ayer, yo creo que se fue tocado. Entonces yo no creo que sea agotamiento, pero es evidente que puede estar cansado. Y sobre todo yo creo que hoy seguramente estará preocupado y estará dándole vueltas al partido de ayer y a lo que viene por delante, que no va a ser nada fácil. Sobre todo a esa pérdida de, yo creo, de algo que hemos visto en este Atlético de Madrid. Jugando mejor o peor, yo creo que era un equipo competitivo, era un equipo rocoso, era un equipo que incluso haciéndolo mal futbolísticamente, me refiero, poco vistoso, sabía lo que hacía. Y sin embargo, y en algún partido como el de Valencia, alguno más, se veía un equipo miedoso, unos jugadores con dudas. Y eso es algo que yo por lo menos en 10 años no había visto. ¿Está discutido en el club? Yo creo que no. ¿Y en el vestuario? En el vestuario yo creo que tampoco. Me imagino que el que juegue menos estará, como le pasa a todos los entros del mundo, estará fastidiado. Pero sinceramente no creo que por ahí vayan los tiros. De hecho, cuando ha habido otros momentos de zozobra donde el equipo no ha ganado nada, donde el equipo ha sufrido incluso para quedar cuarto, el consejero delegado, el CEO de la institución, ha cerrado filas. Sabe que es un entrenador que ha hecho crecer exponencialmente hasta cuotas inimaginables hace 10 años al club. Solo hay que ver el espacio que tiene, solo hay que ver el equipo que tiene, solo hay que ver las instalaciones que tiene. Y es evidente que, por eso más de una vez dice que a él no le sale caro el sueldo del Cholo, que le sale hasta barato. Ni la afición yo creo que tampoco. Yo estaba yo en el Metropolitano y la gente… Ayer salían calentitos. Salían calentitas y seguro que si le pones un micrófono te dice que ya está bien y que más ha jugado hoy, etcétera, etcétera. Pero yo es una reacción que ya he visto antes. Yo cuando voy al estadio veo a la gente en comunión con Simeone en casi todo lo que hace. Es verdad que ayer en alguno de los cambios hubo como una especie de rumor de bajón. ¿Por qué quita Suárez, por qué quita Griezmann? Este cambio ahora, ¿por qué no? Pero luego la gente se enganchó con él. Es verdad que luego recibes el gol en el minuto 87 y todo el mundo se viene abajo. Pero no creo que, por ejemplo, esta situación sea peor que cuando perdió los dos partidos con el Karabakh y ahí sí que estaba eliminado. Me parece que no está en esa línea y creo que fuera sí, porque al aumentar el nivel que decía Tala ha aumentado el nivel de crítica, entonces fuera del Atlético y de exigencia. Con lo cual nos ponemos en un Sanedrín y todos decimos que Cholo Simeone tuvo la culpa ayer y que vaya a cambios y que se echó para atrás y que te meten el gol porque no eres capaz de amarrar, porque te valía el empate a cero y es una sensación que había en el estadio. Que se sabía lo que pasaba en Liverpool y que al Cholo le valía el empate a cero porque no hacía más que pedir calma a sus jugadores, cabeza, calma, calma, cabeza. Y llega un momento que se echa para atrás y pierde el partido. Es que estábamos viendo el partido todos, tú que estabas ahí te daba la impresión de que iba a marcar el Milan. Sí, sí, sí. O sea, estábamos viendo lo va a meter, sobre todo porque físicamente se estaba imponiendo. Estaba cada vez más cerca, cada vez más cerca del área y es una cosa que tenía que caer. Es que se estaba viendo, además con la amenaza de Ibrahimovic en el último tramo de la segunda parte, se estaba viendo. Era ruleta rusa. Pero digo que como el nivel de crítica ha subido mucho fuera, los que estamos haciendo en Sanedrín fuera del Atlético de Madrid, hay una sensación de que está discutido pero que yo creo que, bueno, dice Tala que es el que más desconoce la casa, que dentro del club no, que dentro de la plantilla tampoco, pero es que yo creo que dentro de los aficionados tampoco. Pero bueno, yo es que creo que es compatible decir que el Atlético de Madrid en la última década de la mano y de la cabeza y de la pizarra del Cholo Simeone ha crecido de manera exponencial. Bueno, ya lo del campo y todo eso, no sé si es atribuible solo al Cholo Simeone. Creo que el Atlético de Madrid es una institución. No, a los sectores deportivos, Antonio. Yo creo que el Atlético de Madrid es una institución con un montón de años de historia que le tiene mucho que agradecer al Cholo, pero que era grande antes, durante y lo será grande después, cuando espero que durante mucho tiempo o dentro de mucho tiempo se vaya el Cholo Simeone. Creo que es compatible decir que el Cholo Simeone es el mejor entrador probablemente de la historia del Atlético de Madrid con decir que esta temporada no está al nivel, con decir que esta temporada no toca la tecla, con decir que esta temporada no está encontrando la manera de crear una identidad de juego cuando tiene para mí la mejor plantilla de la liga y de decir que ayer tiene un ataque de entrenador pequeño cuando la sensación, yo lo escuché, no lo vi, pero cuando la sensación escuchándolo y cuando la sensación es viendo los reportajes, escuchando por ejemplo ahora a Mario de lo que pasaba en el campo, es que el mensaje del Cholo Simeone era el empate nos vale. Y lo dije ayer y lo repito hoy, cuando tú eres entrador grande y sales con mentalidad pequeña de el empate nos vale, lo normal es que el fútbol te castigue como le castigó ayer el Milán. Yo creo que es compatible, repito, decir que el Cholo Simeone es la repera con decir que esta temporada no está dando con la tecla y que ayer fracasó. Yo creo que aquí el análisis tiene que ir más allá de lo de ayer, ya viene de la tendencia de esta temporada y creo que a lo mejor agotamiento no es la palabra, pero desgaste sí que puede empezar a haber. Después de tanto tiempo y con la exigencia que tiene como entrenador el Cholo, pues puede haber que haya un poco de desgaste en el mensaje a la hora de calarlo entre los jugadores, porque el fuerte del Cholo es la defensa, este año no funciona. El fuerte de Simeone es el físico, este año no responde. El fuerte de Simeone es la mentalidad que transmite a sus bolistas, este año no existe. Pues igual después de tantos años y después de haber logrado el exitazo de ganar la liga la pasada temporada, pues el desgaste también acaba llegando. Es decir, es un proceso lógico en todos los clubes y que el Atlético ha tenido la fortuna de que si está llegando ahora es que ha llegado después de 10 años, que es lo que desearían cualquiera que un entrenador ganador. Pero creo que sí que este año puede agravar ese mensaje que no llega, el hecho de que dispone de una plantilla con unos recursos tremendos y que sigue teniendo planteamientos que son un punto cobardes. Yo es que ahí, lo ha dicho Romero, ahora tú apuntas plantillo, lo dice Flaggi, yo ahí niego la mayor. Yo creo que es la mejor plantilla. Hace dos meses no decías lo mismo. La mejor plantilla de la liga para mí es la del Atlético. Yo creo que tiene muchos nombres y del centro del campo hacia adelante, pero yo creo que si analizamos en profundidad la plantilla, se le ha lesionado un lateral derecho que tampoco es que sea Cafú y ya tienes un problemón. El lateral izquierdo tiene un problemón muy gordo. El año pasado era casi Cafú. Creo que le falta un centrocampista como el Comer, porque tienes a Condovia y no ha dado la talla. Bueno, pero él quiso a Condovia. Es que él quiso a Condovia. Bueno, perfecto, pero escúchame. Es que parecía que el Atlético de Madrid desaparecía el año pasado en Navidad. Evidentemente, ya está. Al final, hay jugadores que pueden en un equipo dar un libro a los trineles. Yo lo que os digo es que la plantilla es algo más que los tres o cuatro delanteros. Yo creo que la plantilla… Bueno, a ti te parece que tiene una plantilla mala. A mí me parece que tiene una gran plantilla. Y para mí decir que es la mejor plantilla del Atlético de Madrid, yo creo que no. Yo creo que hay algo que ha cambiado para mí, y es que por primera vez en mucho tiempo, incluso los cholistas ven perdido al Cholo. Y eso antes no se había visto. Yo creo que el Cholo, y hay que reconocérselo, ha intentado cambiar. Ha intentado hacer un equipo atacante, ofensivo, dominador. Acorde a la plantilla que tiene. Acorde a la plantilla. Y no lo está consiguiendo, por lo que sea. Ha habido circunstancias que le han perjudicado, se le han lesionado unos. Pero él no ha encontrado la manera de hacer un equipo ofensivo. Y lo que me parece preocupante es que ya no hay marcha atrás. Ahora el Cholo no puede volver a lo de antes. Porque tiene a Griezmann, tiene a Suárez, Tienes a Lemar, tienes a Carrasco. Tiene a Llorente que cuando... A Correa, a Félix... Ya no puede decir el Cholo, pues como esto no me ha funcionado, voy a meter a Condovia, a Coque, a Herrera, a Depol, y a hacer un equipo rocoso. Eso ya no lo puede hacer. Entonces, la única esperanza es que encuentre la tecla y acople al equipo para jugar arriba. Yo creo que otra cosa ya no puede hacer. Y eso, ahora, no lo sabe hacer. Pero es el que viene a ganar la Liga, ¿eh? Sí, sí, pero... No, quiere decir, es que estáis hablando... No, y seguro tal, a la gente escuchándonos que dirá, esperaos a mayo. Bueno, es que no podemos esperar a mayo porque tenemos que hacer el larguero hoy. El larguero en mayo ya veremos cómo está el Atlético. Pero que hay gente que hoy en día se pregunta con lo que tiene el Cholo en sus manos... ¿A qué juega ahora? No puede dar otra imagen, otro rendimiento, saber a qué jugamos, si queremos dominar los partidos con jugadores que son de corte ofensivo. Quiero decir, esta plantilla hizo 50 puntos en la primera... Es que yo creo que al final, yo, eso, si el año pasado no hubiera ganado la Liga, o puedo comprar parte de ese argumento. Pero es que hace cinco meses estaba con sus hijas ahí cantando el himno del Atleti porque estaba celebrando una Liga. Es que ganó la Liga. Ya, pero... Ganó la Liga. Y solo se ha ganado un argumento. Hay que recordar que la Liga la gana en la orilla después de haber llegado a la primera vuelta con una ventaja que otro equipo le hubiera bastado para ganarla en febrero. Pero bueno, pero... Entonces ya está... Talavera, en la Liga ya te fuiste tú a... Ya se celebró. O sea, de lo que estamos hablando ahora es que la Liga la gana en la orilla. Y lo dijimos, el mérito que tenía. Claro, ha caído en un grupo de la Liga. No, pero no, si no. Que estoy de acuerdo contigo, Romero. Que no me refería a eso, Romero. Lo que me refiero es que... Parece que te refieres a eso. La Liga ya está celebrada. No, yo lo que me refiero... El mérito no se le va a quitar. Y el análisis de ahora es... No, pero escucha, que yo me he expresado... Que yo... No me has entendido tú mal. Me he expresado yo mal. Yo no quiero decir que se tenga que vivir del éxito del pasado. Que eso, evidentemente, ya lo hemos contado. Yo lo que te digo es que no ha habido un cambio estructural en la plantilla para decir que no da la tecla con la plantilla. Que con esta plantilla has sido campeón. Es a lo que me refiero. Quiero decir, ha habido muy poquito retoque. Muy poquito retoque. Pero con esta plantilla has sido campeón. Pues habrá que haber jugadores que tienen un año más y que están peor físicamente. Hay que ver jugadores que no están en su... No, un año más no. No, un año... Si vale cinco meses para la Liga, valdrá para lo que tienen ahora los jugadores. Es verdad que el año pasado tampoco... Sienen cuatro meses más. El año pasado... Una Copa América, una Eurocopa... Bueno, bueno, pero sí que sí que sí. Yo voy a decir que el año pasado tampoco defendió especialmente bien. No me parece que fue una Liga en la que defendiera especialmente bien, sobre todo en la última otra mano que sufrió tanto. No fue el Atlético fiable. Lo que pasa que sí es verdad que sobre todo en la primera vuelta el equipo estaba mucho más arriba en bloque, junto. Cosa que ahora no sucede porque ahora la distancia que hay entre los tres centrales que no terminan de ubicarse bien y Koke, que yo creo que es la clave de que Koke está sufriendo muchísimo porque corre por él, por el de al lado. O sea, corre demasiado porque al final tiene que estar de cinco, no sabe si estar de cinco, estar de seis y se hace una banda para apoyar a Depol. No sabe si ir hacia atrás para ayudar a los centrales a sacar el balón y en esa indecisión le están matando a correr y en ese hueco... O sea, hay veces que se veía un círculo ayer en el terreno de juego. Un desierto. Sin nadie, que era un desierto. Sin nadie. Mientras que además el Milán, yo creo que físicamente... Pero eso quién lo tiene que solucionar. Claro, por eso digo. Claro, el entrenador. Que sí, que es evidente, pero que tiene razón Tala en que ese viaje ya lo ha dado. O sea, que sabe... Ese equipo ha funcionado jugando junto. Entonces, que los retoques no han sido tantos. Entonces, me extraña que ahora esté en ese momento yo creo que es de... Sinceramente, de falta de confianza. Que han visto un par de partidos en los que la cosa ha ido bien, están desconfiando unos de otros y ayer yo notaba que, exceptuando pocos jugadores como Koke o Griezmann, les quema el balón en los pies, les da miedo perder el balón porque hay una falta de... Pues eso. Hay tanta distancia entre unos y otros física que tienen miedo a perder el balón. A lo mejor, Mario, si el mensaje que te llega de tu entrenador es tranquilos, con 0-0 en el marcador, no perdamos la cabeza. Pero quiero matizar una cosa. Si el mensaje es ese, en vez del mensaje es vamos a por el rival, vamos a por el Milán porque somos superiores, a lo mejor tu cagazo va en aumento. Quiero matizar lo que he dicho antes que ese mensaje fue por el camino. Quiero decir, el Atlético no salió así. Pero si es verdad que hubo la sensación en cuanto marcó, creo que fue el segundo en Liverpool. Más grave todavía. Creo que fue cuando cogieron el empate nos va a perfeccionar. Que de repente bajaron las pulsaciones y sí. Un error más grave todavía. Sí, puede ser, no digo que no, pero me refiero que no fue el Atleti salió a empatar a 0. Pero sí que es verdad que por el camino a mí me parece que se conformó demasiado pronto y fue mortal realmente. Bueno, estamos preguntando cómo lo ven en el club. Para Talavera no hay ningún tipo de... Yo también lo creo, yo creo que en el club no está discutido porque además Miguel Ángel Gil Marín no tiene muy claro. Mientras el equipo esté entre los cuatro primeros y juego de la Champions y peleé por los títulos le sigue saliendo rentable a día de hoy. Aunque yo creo que el nivel de exigencia hay que ponerlo más alto conforme ha ido mejorando la plantilla, en mi opinión. Pero en el club no está discutido por el vestuario, no dice Talavera, tampoco está discutido. Por la afición, ayer salían más calientes que el palo un churrero los aficionados, pero la afición, yo creo que si le preguntas si quieren un cambio, la mayoría creo que diría que no. Hombre, no, un cambio no, joder. Por eso digo, es que una cosa es el calentón de anoche y otra cosa hay que cambiar de entrada. Yo creo que no hay crisis que en otro equipo la habría y gorda. En parte porque está el Cholo, por eso no hay crisis. Pero hay decepción y eso es indudable. Pero lo que no sabemos es, vale, en el club, en la afición, en el vestuario, pero ¿qué hay en la cabeza del Cholo después de lo de ayer? Pues quien mejor le conoce de todos nosotros es Gustavo López que comenta los partidos del Atlético y que ayer estuvo viendo al Atlético de Madrid. Hola Gustavo, muy buenas, Cuervo. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo están chicos? Están alterados el gallinero. Está esto que no ven. ¿Cómo está alterado el gallinero? Entre los bitcoins, las criptomonedas. Te podrías haber venido aquí, Gus, hoy. Mira, como viaja poco últimamente, se mueve poco últimamente. Es que me estoy moviendo demasiado y los pocos días que tengo me gustaría estar con la familia. Si lo digo por no estar solo aquí, ya sabes. No, nunca estar solo. Aquí con los tiburones. Yo te estoy apoyando, tal. Con los tiburones. Qué buena gente. Está a Torrejón ahí echándote un capote. Les gusta pincharle un poquito. pero no son nada. A Matala no ha entrado nunca. Muy buena gente. Nunca ha entrado al trapo. ¿Talavera? Jamás. Nunca, jamás. Me dice Fuyana. me dice Talavera que tiene mala plantilla el Atlético de Madrid. No he dicho eso. No he dicho eso. Espera, que tiro la desco y voy contigo porque si no te voy a interrumpir ahora mismo. Tiro la desco. Me dice Fuyana para vuestra información que el bitcoin está a 52.373 euros cada uno. Si te lo quieren comprar. Dame 10. Dame 10. Pónganos cuarto y mitad. El Larguero con Manu Carreño. 12 y 32. Enseguida estamos con la información y con lo que ha dicho Joan Laporta, presidente del Barça. Antes te recuerdo que te puedes bajar el Larguero, descargarlo en podcast, en cualquiera de las plataformas digitales que tienes ahí al alcance de la mano. Pero antes, Javi Blanco me recuerda que ya está la portada fresca, calentita del diario As. ¿Qué dice, Javi? Tiene aroma a tomar roncero. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Yo creo que es su estilo. Fotografía para Rodrigo, Vinicius, Casemiro y Militao y titular Samba Madrid. Ancelotti apuesta por los brasileños Rodrigo, Vinicius, Casemiro y Militao en su once ideal. Los cuatro suman 78 partidos. Además está como decorada con motivos brasileños. Y encima tiene tanta mala leche que se la pasáis a... Es de Tomás Seguro. Vamos ya, cuatro balones de oro. Aquí mismo. Es de Tomás Seguro. Gustavo López, tú que conoces bien al Cholo, ¿crees que el Cholo está preocupado, enfadado, cabreado, agotado o nada de esto? No, está dolido. Creo que tiene que ser un duelo de algunos días. No, agotado no. Conociéndolo bien, agotado no. Porque es un entrenador con rebeldía y ante situaciones complicadas él saca esa rebeldía. Pero sí, dolido. Pero no por una cuestión de haber perdido el partido, sino por una cuestión de las sensaciones que transmite el equipo y no sentirse identificado de lo que es él como entrenador que ese mensaje le esté llegando al equipo que es lo que quiere. Hemos visto diez años temporada tras temporada de lo que el Atlético de Madrid es capaz de hacer con el Cholo en el banquillo, cómo interpreta a los futbolistas lo que quiere Simeone en el campo de juego y ahora esta temporada no lo estamos viendo. Lamentablemente no lo estamos viendo. No estamos viendo un equipo reconocible de lo que Simeone quiere de sus equipos. Y bueno, eso creo que es lo que tiene que mejorar. Ayer todos vimos y todos contasteis que en la radio, en la tele, en todos los sitios veíamos que el equipo se iba echando atrás, un equipo miedoso, todos íbamos conociendo lo mismo. ¿Eso crees que es más culpa del Cholo o de los propios jugadores? A ver, si analizas el partido fríamente, Choy lo volvió a ver el partido y creo que lo que quiso o lo que intentó el Cholo fue algo diferente a lo que venía proponiendo en partidos anteriores. Quiso jugar en un bloque mucho más bajo, sabiendo que el Milan te iba a ir a presionar, que era donde se jugaba muchísimo el Milan. Recuerdo el partido frente al FC Barcelona que también propuso un partido entre comillas similar donde lo esperó mucho más abajo y donde le salió bien ese partido y donde lo terminó solventando muy bien. Pero el Milan es diferente. El Milan fue a presionar mucho más arriba, tenía más intensidad a la hora de robar, robaba mucho más balones, pero si analizás fríamente el primer tiempo Manu, no hubo llegadas por ninguno de los dos equipos. Es verdad que el Atlético de Madrid no propuso, pero creo que la idea era de robar y salir rápido. Si vos ves al Milan y analizás el Milan también en partidos anteriores, es un equipo que se descompone cuando va a presionar muy alto y te deja muchos espacios. ¿Cuál es la diferencia? Que bueno, tenés un jugador arriba donde te pueda atacar ese espacio y cuando el futbolista está en un bloque bajo y quiere atacar el espacio y no tiene gente que pueda atacar a la profundidad, terminás perdiendo balones. Yo vi un Atlético de Madrid en el primer tiempo con dudas y sobre todo vi un Atlético de Madrid en líneas generales impreciso, con jugadores donde tenían que tener la frialdad, la autoridad, la personalidad de saber primero lo que te estabas jugando y segundo el resultado que te convenía. Es que lo digo perdona Gustavo porque muchos, la mayoría señalan, señalamos al Cholo Simeone como gran responsable porque al final es el gran responsable. Pero claro, cuando ves a los jugadores tú dices hay jugadores a los que a lo mejor les faltaba esa sangre fría, esa cabeza fría, esa personalidad, ese par de narices de decir en el campo oye, ¿qué es esto de meterse atrás? Entonces muchos dicen bueno, es que no sé si eso es el miedo con los cambios o con la alineación o con las ideas que va transmitiendo el Cholo o que los jugadores se van dando cuenta de que no les salen las cosas en el campo, tienen dudas, les entra nada, no ganan los duelos y ellos se van metiendo atrás. Entonces, claro, porque el Cholo ¿tú crees que tiene la sensación de que le faltan más jugadores, más líderes en ese vestuario? El Cholo no lo sé. Yo personalmente creo que en determinados momentos de los partidos necesita ese tipo de futbolista y no lo está encontrando. Más Coques, más Gaby como antes, más Tiago, alguien que diga nada de meterse en la cueva, paso al frente. Fíjate que cuando hablamos de plantillas y hablamos de futbolistas, si vos te vas a uno de los primeros atléticos de Madrid, donde vos tenías a Gaby, donde tenías a Tiago, donde tenías a Juanfran, a Felipe, a Godín, a Miranda, al propio Diego Costa, a Raúl García, vos estás, claro, vos estás sabiendo que no solamente tenés nombres, sino que también tenés hombres. y cuando vos jugás un partido como el de ayer donde no te sale absolutamente nada y uno que estuvo en un campo de juego y muchas veces sucede y te quedan 6 minutos, 7 minutos, 10 minutos que todo el mundo te dice, bueno, los cambios, ¿por qué no fuiste a ganar el partido? claro, si vos sabiendo el resultado que ya lo estás sabiendo que el Liverpool está ganando por 2 a 0 a Loporto y a vos el empate te sirve, cuando vos querés ir a atacarlo por ahí tenés el miedo a perder y es legítimo ese miedo, es muy legítimo ese miedo tanto en el entrenador como en los futbolistas, no es un tema de que tiene miedo, que se asusta, que es triste el planteamiento, vos lo podés llevar al primer minuto, pero cuando te quedan 10 minutos y uno que fue jugador y estuvo en el campo, vos tenés que saber jugar esa clase de partido porque el empate te servía y vos no tenés esa clase de jugadores para que el partido se muera y no se juegue más, ¿se acuerdan cuando decíamos el partido del Atlético Madrid gana 1 a 0 y se muere el partido y no pasa absolutamente nada? Bueno, eso podía haber pasado ayer y creo que falta esa clase de jugadores. Y en Valencia y el día del Levante está bien que hablemos del Cholo y que como entrenador es el máximo responsable pero que también habrá que hablar de los jugadores o del tipo de jugadores. Bueno, pues nada, Gustavo. Pero fíjate, Manu, que cuando vos vas a los jugadores y hablas de un entrenador que pueda tener mejor o peor plantilla, cada uno a su gusto, creo que tiene muy buenos jugadores, estás hablando de una plantilla muy cotizada y sobre todo con muchos nombres, si vos la plantilla campeona del año pasado a eso le sumás a un campeón de América como es Depol y a un jugador determinante y que a las órdenes del Cholo sobre todo tiene un nivel extraordinario o tuvo un nivel extraordinario como es Antoine Griezmann, no solo la mejoraste a esa plantilla sino que también las demás plantillas se fueron minimizando porque no tenés a Sergio Ramos en el Madrid, porque no tenés a Messi en el FC Barcelona. O sea, efectivamente, fueron mejorando, pero a lo que voy es que esos líderes que llamamos dentro de la plantilla tienen que aparecer, tienen que aparecer esos jugadores que se pongan sobre todo la autoridad y la personalidad para jugar determinados partidos. Ha revalorizado mucho a muchísimos futbolistas, recordemos por ejemplo que Llorente te viene como medio centro defensivo del Madrid y donde lo revalorizó el Atlético de Madrid con el Cholo Simón en el banquillo fue como muchas veces un interior por derecha o prácticamente un delantero como lo vimos en Liverpool. Y hoy cuando te juega como lateral derecho ayer no fue ese Llorente profundo. Las pocas veces que fue profundo es cuando el Atlético de Madrid tuvo las mejores de las ocasiones. Recordemos, dos en el primer tiempo y dos en el segundo. Entonces creo que eso es lo que tiene que ir mejorando el Atlético de Madrid y sobre todo el Cholo. El Cholo tiene que sacarle mucho más jugo a esta plantilla de grandísimo futbolista y tienen que encontrar el camino y sobre todo los líderes que la conduzcan. Palabra de Cuervo López que conoce perfectamente la plantilla y sobre todo al Cholo Simón. Te oigo el fin de semana. Bueno, te oigo, te veo, te... Cuando ustedes quieran y te doy un abrazo gigante con todos ustedes. Otro para ti. Grande Cuervo López en Larguera analizando el día después del Atlético. Acaba de hablar Joan Laporta hace un ratito. No me digas. Sí, señor. Bueno, es raro, ¿eh? Los jueves y los viernes se le da, ¿eh? Está activo, está activo. Está activo, está así. Juernes. Y además... Habla los días que no habla Florentino. Lo va compensando. Y además ha subido la moral de las tropas. Bueno, no sé si él, pero él cree que la llegada de Xavi sí que ha subido la moral de la tropa de los culés. Creo que sí, que en estos momentos pues la irrupción de Xavi como entrenador ha creado una buena reacción tanto en la masa social barcelonista como en nuestros adversarios ha generado pues un punto de respeto y... ¿Miedo? Yo no diría eso. Yo diría de respeto, de pensar que estos lo pueden volver a hacer y estamos en ello. Joan Tejedor, palabra de Laporta. Ha mejorado y ha subido la moral de los nuestros y además le ha metido un poquito de respeto a los rivales, ¿no? Joan, hola. ¿Qué tal, Manu? Muy buenas. Joan Laporta ha ido esta tarde a Montserrat a ver a la Moreneta, a la Virgen de Montserrat, la patrona de Cataluña y... Siempre viene bien. Dice que ha ido a agradecer de que tengan sus pensamientos al Barça y por lo que vemos ha vuelto iluminado de buenas vibraciones y esperando Milagos. Sí, ya la vio iluminado. La primera ha sido esta. Luego ha ido al teatro después de volver de Montserrat, ha estado en la estrenada de una obra de teatro, en la alfombra roja ha sido donde ha dejado esta declaración diciendo que el efecto Xavi, más allá de que no se le presione más de la cuenta, que bastante ser entrenador del Barça, detecta que igual que se reactiva la ilusión en los culés, en la misma proporción crea el respeto que hay en los rivales de decir, cuidado, que el Barça está volviendo y el otro gran concepto que ha dejado Laporta, lo podemos escuchar también, es sobre la gran prueba de fuego que va a ser el partido de Múnich. Con dos semanas más de trabajo va a llegar el Barça, pendientes de si llegan su FAT y de si recupera algún lesionado más. Laporta está convencido a día de hoy que el Barça va a ganar ese partido que le falta para estar en octavos de la Champions. Claro que sí, creo que vamos a ganar el día 8 de diciembre en Múnich. Ganar es algo que se puede conseguir. De hecho, nos jugamos mucho y tenemos que conseguirlo y vamos a ir seguro a ganar y tendremos, espero, algunos lesionados recuperados y espero que hagamos un buen partido y yo estoy convencido que vamos a ganar. Por lo tanto, Laporta, que ve el efecto que esperaba con la contratación de Xavi, ve al equipo mejor, capaz de ganar en Múnich y ve a los rivales que ya empiezan a mirar de reojo cómo el Barça se va rearmando de cara a la segunda parte de la temporada. ¿Te convence Laporta, Galles? Hombre, yo creo que es cierto que ha habido un impulso de ilusión y de alegría, ¿no? Me cuentan una anécdota y es que estos últimos días en Barcelona tú ibas al Ikea y hasta los tíos estaban felices. Encontrar un tío feliz en el Ikea es muy difícil. Iban todos con una cara, una sonrisa, porque sí, lo de Xavi ha llegado. Pero o llegan tres buenos resultados o eso se difumina y la gente volverá a la realidad. No quizá a la frase tan dura aquella de esto es lo que hay que se hizo Koeman y que se transmitió porque indudablemente Xavi ha cambiado algunas cosas pero hay una realidad que son los resultados, los tres puntos, ganar partidos consecutivamente y si eso no llega el efecto de Xavi o como se llame se disolverá un poco. Hay una frase Santi Flaky que no sé si la dice de cara a la realidad o por convencimiento que a los rivales esto también el hecho de la llegada de Xavi solamente les infunde no miedo ha dicho pero sí un respeto. Los rivales miran diferente al Barça solo por el hecho de que esté Xavi en el banquillo. Pues seguramente lo verán diferente porque no es Koeman pero vamos a mí me parece que se ha instalado un estado de una euforia extraña para mi gusto pero que sí que es verdad que Xavi ha cambiado cosas tiene suerte o sea no dudo que con Koeman el gol de Seferovic hubiera entrado y que el cabezazo de Dimatá también que quizás lo de Monserrat parece una parida pero igual está influyendo en algo porque eran dos partidos que el Barça podía haber perdido tranquilamente y la gente por aquí va como como si fuera Samba Madrid totalmente felices hay más entusiasmo anímico que futbolístico todavía es verdad que Xavi ha cambiado cosas y que hay una idea de fútbol quizás más clara y más acorde a lo que quiere el Barça y lo que quiere el señor del Barça pero falta el traducirlo en una serie de resultados que evidentemente permitan permitan afianzar esa idea espero que Laporta no haya agafado también lo de Múnich que últimamente no acierta demasiadas cosas cuando dice que está convencido de que se ganará en Múnich pues esperemos que esta vez lo hace bien pero bueno primero hay que ganar en Villarreal si tú vas a Villarreal y no ganas este fin de semana parece que todo pase por eso pero los estados yo creo que el estado anímico es muy importante en el fútbol y en la vida y yo creo que lo que está claro es que el Barça jugó mal contra el Español y igual no mereció ni ganar el otro día contra el Benfica se salva por la de Seferovic sobre la bocina más allá del palo del chaval de Demir pero lo que está claro es que se ve una alegría que no se veía hace dos semanas eso es una realidad y eso y eso es un es algo que yo creo que sobre lo que se puede empezar a edificar no te voy a decir un super Barça un Barça del futuro pero sí desde luego un Barça más esperanzador para lo que quede de temporada el cambio anímico es muy importante pero yo creo que es mucho más importante que Xavi resuelva o lo intente los problemas futbolísticos y de confección de plantillas los problemas de confección de plantillas no los va a poder resolver a corto plazo porque el mercado es el que es y el Barcelona no tiene solvencia económica ni jugadores ni la posibilidad de acudir a jugadores al mercado solo tiene dos posibilidades que se espere a la recuperación de Ansufati que esperemos llegue pronto y que la regularidad de Dembélé con las lesiones le permita jugar y ser un futbolista importante de la plantilla este es el margen de mejora que tiene la plantilla de Xavi no tiene más que es la recuperación de Ansufati y la regularidad sin lesiones de Dembélé y la alegría no lleva el 9 en la espalda no puede marcar goles es evidente que el cambio de tendencia está ahí pero al final Xavi lo que tiene que resolver es que no tiene nadie que la meta y que el equipo defiende muy mal esos son los dos grandes problemas que tiene que resolver Xavi yo voy a decir que creo que Laporta pensando que domina la escena de comunicación que es muy difícil de dominar aunque todo el mundo se cree que la domina él es un crack eso cree que es un crack pero yo creo que con esto hoy por ejemplo si lo que quieres es decir no le pongáis presión a Xavi todavía que tiene que trabajar pues hombre salir hoy a decir que está difundiendo miedo a los rivales a que no miedo pero respeto yo creo que no le beneficia demasiado Santi pero sí que creo que el Barça sobre todo en la primera parte asomó ya la patita de lo que puede ser que es verdad que le dura poco la gasolina que luego llega a la segunda parte se hace mucho más largo yo creo por un puro cansancio físico de no sé si por preparación física o porque no están acostumbrados a ese nivel de exigencia lo que sea pero se hace mucho más largo y sí que pega un bajón pero que la primera parte ya asoma algo que quiere hacer aparte de que los jóvenes le están respondiendo pero ataca mucho más arriba el equipo está situado más arriba mucho más arriba que con Koeman que ya es importante sin duda intenta que la presión sea mucho más alta y recupera el rival lo cual también es importantísimo que es lo que ha hecho siempre el FC Barcelona y ya va asomando la patita de lo que puede ser pero es que tiene razón Romero los problemas estructurales de la plantilla son graves no se arreglan con dos frases claro sobre todo el socio del Barça oye todo esto y es un poco como bueno es bastante más prudente ni siquiera cambiando dos posiciones que no es solamente eso sino que en algunos casos es falta de calidad yo creo que ahora ese plumero ese cartón se le va a ver a muchos jugadores y se le está viendo y luego vender ilusión es muy bueno y se hablaba no, la porta no descarta a Haaland no sé qué se puede meter en el fichaje de Mbappé pero luego va bajando la cosa y hoy ha salido Artur Cabral pero ya la gente dice bueno pues esto ya entonces no estamos en fichaje bienvenidos al mundo real claro Mbappé Haaland no sé qué Artur Cabral bueno pues a lo mejor el Barça está en eso y la gente tiene que asumir que ese es el panorama del Barça no, está en eso lo que pasa es que ahora Xavi, Santi, Flaki no puede venir con lo de esto es lo que hay esa frase está prohibida aunque alguien aunque alguien viendo lo que hay pueda decir si es que no hay gol si es que no hay nadie si es que Memphis Depay no puede ser el 9 pero Xavi no puede decir esto es lo que hay esa frase está prohibida para Xavi Xavi huye de eso es el primero que huye de eso y dice somos el Barça vamos a ir a Múnich a ganar y hay que salir a ganar todos los partidos no hay excusas sí lo que no puede ser el resumen no es tanto la frase esto es lo que hay sino la actitud que tuvo el Barça contra el Bayern de Múnich que fue salir a jugar pidiendo perdón intentando señor no me pegue no me haga daño esto entiendo que el próximo día 8 no va a ser así que puedes llevarte una zurra igualmente pero que no que no va a ser ese el planteamiento que el Barça va a ser un equipo orgulloso y valiente con lo que tiene es decir con lo que hay que ese es el sentido que es el sentido de la frase porque es que es verdad o sea en esto Koeman no estaba diciendo ninguna tontería el problema era como se traducía esa frase sobre el terreno del juego enfrentándote a ciertos rivales ese era el problema es que se dice esa frase justo después de jugar contra el Bayern sin ser capaz de pasar dentro del campo casi sales de ese partido y dices esto es lo que hay no hombre ante el Bayern mucho Bayern que sea al menos remata la portería debes poder y respecto a lo de Laporta mira yo creo que mientras hable Laporta y tenga entretenido al personal pues tampoco pasa nada le hace un favor a Xavi bueno depende de lo que diga como dice Mario depende de la presión también Xavi no es nuevo en esto ni conoce a Laporta de anteayer entonces lo que diga Laporta pues mira pues está bien dicho y que tire y nosotros seguiremos trabajando porque al mismo a este mismo estreno en el que Laporta ha hablado desde Montserrat a Ansu y ha repasado los servicios médicos y tal también ha ido Xavi y Xavi no ha dicho nada Xavi ha entrado buenas noches y se ha metido por dentro una menos diez Antón Meana muy buenas presente Carreño muy buenas Isco Alarcón también dice esto es lo que hay sí más o menos sí la verdad que sí me sorprende pero esto es lo que había sí lo que había sí Santi y me sorprende y preguntando a 25 de noviembre que es hoy no tiene ninguna oferta firme no tiene ningún acuerdo cerrado y queda libre en enero los informes que reciben los clubes que preguntan son malísimos un intermediario explica a la cadena SER que él ha recibido el interés de dos grandes clubes uno de Inglaterra y otro de Italia dos del paquete de la Superliga pero por ahora el entorno de Isco no quiere confirmar ese dato a la cadena SER parece que Italia es el destino más propicio en Europa pero si hace un año decíamos en el larguero que el Madrid y la Federación veían a Isco prácticamente irrecuperable ahora mismo quitan el prácticamente dicen que es un futbolista irrecuperable que es imposible que Isco vuelva a ser un futbolista de primer nivel en ninguna liga que es imposible que no tiene solución que seguirá jugando al fútbol evidentemente pero que no volveremos nunca más a ver a Isco y tiene 28 años para 29 si no he mirado mal parece que tiene 34 si te pones a ver los años que lleva Isco jugando pero tiene 29 el problema es que llevamos tres años hablando de esto para mí eso es el principal problema ¿con quién creéis que está más defraudado el madridismo? ¿con Bale o con Isco? ¿se pueden comparar los dos casos o no son comparables? yo creo que Bale le puedes acusar de muchas cosas pero lo fundamental que le ha pasado a Bale es que las lesiones luego tendrás que analizar por qué pero las lesiones le han coartado la regularidad en el Real Madrid es que Isco lo que le ha coartado la regularidad es su cabeza y su dejadez para mí son dos cosas absolutamente diferentes yo creo que Bale se ha abandonado pero las lesiones no la han respetado e Isco se ha abandonado estando sano para mí es más grave lo segundo que lo primero yo creo que Isco va a salir del Real Madrid y con 28 años va a encontrar un equipo bueno por supuesto va a ganar menos dinero pero creo que si estábamos hablando antes de ilusión a Isco solamente se le recupera en un sitio donde esté ilusionado y en el Madrid ahora mismo no lo está le ha costado mucho se ha visto un jugador titular en las últimas dos Champions importante por delante de Gareth Bale y además jugando bien y de pronto el cambio de Solari lo que sucedió luego vino Zidane y siguió igual con Ancelotti le está costando y quizá él ya ha tirado la toalla aquí pero yo creo que en otro sitio todavía está a tiempo de recoger pero Zidane cuando vuelve pero Zidane cuando vuelve después de Solari apuesta mucho por Isco vuelve a darle otra vez oportunidad a Isco vuelve a aportar por Isco los primeros partidos de liga es titular pero yo creo que el que se ha desenganchado es Isco yo creo que aquí al final podemos mirar al empedrado pero yo creo que aquí el máximo responsable de la situación de Isco es Isco yo lo veo fuera mentalmente hace bastante tiempo el problema es que repito lo que he dicho antes que llevamos hablando de este tema de Isco mucho tiempo incluso antes de Solari antes de llegar Lopetegui hay un momento cuando llega Lopetegui Lopetegui confía en él ciegamente porque lo confiaban en la selección y además él juega bien y demás y llega el momento de Solari y hay una pérdida de confianza a caer en barrena y no ha vuelto a recuperar no ha vuelto a recuperar el ánimo pero lleva mucho tiempo diciendo es que Isco es que Isco y al final son 29 años es que es muy pronto no hoy sino hace 3 años es muy pronto para tener que estar hablando de esto pues estamos hablando de un jugador de 26 con una calidad extraordinaria más joven que Kroos más joven que Modric claro y es muy difícil y es una lesión grave además pero es difícil engancharse cuando te has desenganchado sí, sí lo que no sé que lo comentaba hay que buscar a un equipo y volverá Gallego dice que por edad sobre todo y porque no ha tenido lesiones graves depende de la exigencia del equipo pero es muy difícil volver a a coger los hábitos totalmente yo creo que además ahora en el Madrid-Ancelotti sucede una cosa ya el entrenador ha apostado por un 4-3-3 vamos y en ese esquema Isco lo tiene muy difícil porque arriba Vinicius y Benzema son fijos el otro puesto es para alguien que desborde por la derecha Isco no es un jugador de desborde ni un jugador de vértigo por ahí iría hasta por delante Bailey no pero Gallego yo he hecho esa teoría ese juego entre líneas que es el de Isco medio punta aquí no lo va a encontrar esa teoría Gallego con Ancelotti te la he hecho abajo porque tú mismo lo has recordado cuando el Real Madrid jugó 4-3-3 y se lesiona a Gareth Bale Isco que está entonces como un está muy bien entra en el esquema de Ancelotti juega 4-3-3 yo voy a recordar que con Ancelotti aquella racha de 22 partidos seguidos ganando no sin perder ganando los 22 partidos seguidos Isco es titular en 20 de medio centro o sea de cross por así decirlo además yo creo que coincide con la lesión de cross o algo así pero no estaba Casemiro en el Madrid quiero decir que puede jugar en ese puesto entonces no estaba Casemiro en el Madrid Isco estaba físicamente de otra forma le quitó ese es el problema tal a ver aquí la vuelta la puedes dar se pueden dar muchas vueltas al asunto pero Isco es un futbolista que físicamente se ha abandonado en las últimas temporadas que cuando tú te abandonas y además físicamente no eres un privilegiado porque lo que tiene privilegiado Isco es el talento pero el físico no lo ha tenido nunca privilegiado lo tiene que trabajar cuando tú te abandonas como se ha abandonado Isco en los últimos años es muy difícil volverte a enganchar a la élite que puede encontrar un equipo con lo bueno que es que no tenga la regularidad en la exigencia que tiene el Real Madrid y ver highlights de Isco cada 15 días evidente es que buenísimo pero la regularidad de jugar dos partidos de máximo nivel cada semana habiéndote abandonado físicamente para volverla a encontrar en la élite yo lo dudo muchísimo yo sé que es incomparable Manu pero esta misma semana por ejemplo con una renovación bastante avanzada hay clubes que han preguntado por Modric y el entorno de Modric ha respondido lo tenemos bastante avanzado con el Madrid y sin embargo hasta donde yo sé por Isco nadie pregunta de verdad sondean porque queda libre por ver cuánto podría costar en salario Isco el año que viene pero que no está siendo un futurista que esté en el escaparate y si me dejas Manu tenía una frase guardada para Antonio Romero hoy ha entrevistado Leoncho García en el país al número uno del ajedrez mundial Magnus Carlsen hombre un crack un crack está en Chiclana creo ¿no? sí 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 lo pone aquí un crack Magnum Magnum y Leoncho ahora están en Dubái los dos Leoncho y Magnum Carlsen porque arranca el mundial de ajedrez y habla muy bien de Chiclana que le gusta mucho España y la mela muy bien que no te cojo el ajedrez él habla como número uno del ajedrez mundial habla de que le gusta España le pregunta a Leoncho y habla de Chiclana que le gusta que prepara allí que ha estado jugando allí al ajedrez y haciendo un descanso en Chiclana y habla del Madrid y dice que le gusta mucho España porque es muy del Madrid que está muy esperanzado con que puedan fichar a Haaland y a Mbappé el próximo año pero que en todo caso él leo literalmente esta temporada disfruto de los partidos del Real Madrid bastante más que la anterior temporada porque veo que intenta atacar en todos los partidos y eso me gusta mucho sabe de fútbol el chaval el campeón del mundo de ajedrez le ha metido un estacazo a Fidal al de las trillizas cuidado correcto es que dije yo tenemos a Romero esta noche voy a guardarme la frase y luego se la cuento ahora habrá que preguntar lo que sabe el campeón del mundo de ajedrez de fútbol como madridista sabrá mucho pues nada estacazo ya que pasaba por ahí se la ha llevado cine de cina con el campeón del mundo de ajedrez ahora pero iba a decir solamente que este verano es en parte un poco histórico porque Marcelo Isco Bale van todos fuera y ya veremos quién más veremos a ver alguno más oye por cierto para cerrar el tema de Isco que me lo he contado ¿conocéis algún deportista puede que lo haya pero conocéis algún deportista de máximo nivel nivel élite vegano difícil ¿no? no sé me dice Javi Blanco que Kyrie Irving el de los Nets en la NBA no sé si el ser vegano o otra cosa pero ¿Jokovic es vegano? yo creo que el año pasado no vegano no Jokovic lo que ha hecho es como Carvajal el que hizo un giro en salud y alimentación el año pasado no sé si vegano era Saúl sí pero que eso no es ser vegano un giro radical en tu alimentación no es ser vegano no pero Antonio en la NBA pero que no es ser vegano que te ponen una etiqueta de vegano o te haces vegano en un momento dado no solo Kyrie Irving hay bastantes jugadores en la NBA que se han vuelto veganos hubo como una especie no sé si decirlo como moda pues la proteína tendrán que cogerla de otro lado pero es que hay proteínas que se pueden coger a través de alimentos vegetales también y realmente de las legumbres se ha quedado más tranquilo hay bastantes jugadores que son veganos entre los cambios quiero decir entre los cambios en su vida yo creo que un deportista yo creo que un deportista de élite de ser vegano es complicado no soy nutricionista Isco es vegano ahora por ejemplo Roberto González que no es vegano muy buenas en Santander en Cantabria muy buenas ni se me ocurre ni se te ocurre ser vegano con lo que tienes ahí en Cantabria vamos exactamente si encima te vuelve las sanchoas entran en el veganismo no 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 las sanchoas no es vegano pues entonces no somos veganos oye se sabe ya que estoy leyendo tu crónica en el diario que titulas Fast and Furious trompos en el motocarro se sabe ya quién ha sido el energúmeno o los energúmenes que han entrado en los campos de sport del sardinero y han liado la que han liado dejando el césped pues un optimista un optimista lo que vos sabes es que es un optimista porque un tío que entra al sardinero pensando que va a encontrar dinero después de que el racino no tiene más que deudas pues es evidentemente un optimista un iluminado son unos ladrones que han intentado robar en la cafetería que hay en el exterior del estadio no pudieron como las puertas del estadio están todas roñosas pegaron una puerta a una reja en una y lograron meterse dentro estuvieron circulando por el sardinero buscando algo que robar no encontraron nada ¿con un coche Roberto? no, no, no entraron ellos solos no, no que entraron solos rompen la puerta y se meten en el campo el problema es que entre las cosas raras que pasan en este estadio hay una empresa de jardinería la que cuida de los jardines de Santander del municipio que tienen dentro del estadio un pequeño almacén y allí guardan dos motocarros en donde llevan el abono las azadas los rastrillos para luego durante el día arreglaron jardines de la ciudad ya que nos robaron dijeron vamos a destrozar el césped vamos a daros el gustazo y cogieron un motocarro de esos que parece una película costumbrista italiana de los años 60 cogieron y se pusieron a la luz de la luna a dar vueltas con el motocarro pero claro como aquí lleva mucho tiempo lloviendo está muy blando el césped y prácticamente han arado la mitad del campo mañana puede entrenar el equipo cuando llegó el jardín y vio eso claro bueno va a entrenar en una parte mientras siguen cuidando la zona sur van a arreglar la zona norte en fin que un desastre de unos tontos que se metieron allí intentando robar donde solo hay cañones y no se se ocurre otra cosa que hacer el ridículo y coger el motocarro otra cosa es que el motocarro tenía las llaves puestas que esas otras también que es difícil de entender sí pero en el racing quién va a pensar que va a entrar un tío por la noche a robar que te vas a llevar de las oficinas del racing y no hay cámaras de seguridad no hay nadie ninguna imagen se ha grabado se ha registrado vamos a ver las cámaras que hay dentro que hay muchísimas solo graban los días de partido y por fuera sí que han grabado y está la policía revisando a ver si ven por la parte de fuera quién puede ser el que entró de momento no lo han conseguido están también sacando huellas la policía científica de las zonas de cerraduras que rompieron y demás pero bueno al fin y al cabo pues tampoco sería un delito demasiado grave y la mayor chapuza es que hay partido el sábado contra unionistas y el campo no va a estar en perfectas circunstancias pero bueno se va a jugar jugarán mañana entrenarán en una parte y el fin de semana a jugar el partido y los chorras estos pues ni han robado ni han hecho se han pegado una tarde de fiesta haciendo el gilipollas igual pensaban que había yo por ejemplo no lo he hecho nunca no lo haga a ver si lo vas a hacer tú igual pensaban que había criptomonedas en el sardinero un abrazo a todos y me voy con más temas nos vamos con el Europa League que ha ganado el Betis y ha apalmado la Real un abrazo a Gallego Torrejón adiós 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 Romero adiós a Joan Tejedor que estaba por ahí también y adiós a todos El Larguero en Ser Podcast Una y siete recta final del Larguero hay que hablar de la Europa League lo contábamos en titulares en la portada hoy ha ganado el Betis y se ha metido ya en los dieciséisavos de final de la Europa League después de la victoria en el Villamarín por dos goles a cero ante el Feren Baros hola Florencio Ardoñe muy buenas Buenas noches ¿qué tal Manu? Clasificación hecha ya y eso que sufrió el Betis no por su partido porque muy pronto marcó Tello antes del minuto 5 de partido también volvió a marcar Canales golazo espectacular por cierto en el inicio de la segunda parte pero espectacular de potencia colocación magnífico el segundo gol de Canales esta temporada muy buen partido de Canales a ver si se viene arriba pero es que en Alemania el Celtic de Glasgow estaba dando la sorpresa ganaba 1-2 al Bayern Leverkusen puso patas arriba la clasificación en el grupo del Betis estaban con 10 puntos Bayern Leverkusen y Betis y 9 el Celtic de Glasgow y tenía que ir a jugársela al Betis a Glasgow dentro de dos semanas para por lo menos no perder el partido pero en los últimos 10 minutos marcó dos goles el Bayern Leverkusen ganó su partido y la clasificación está absolutamente resuelta con el Bayern Leverkusen ya campeón del grupo el Betis segundo clasificado y tendrá que enfrentarse 17 y 24 de febrero a uno de los terceros clasificados de la Champions League de momento Borussia de Dortmund Derlis Haaland el Sherry que se enfrentó ayer al Madrid el Zenit de San Petersburgo son posibles rivales de este Betis que de momento sigue su hoja de ruta la que marca Pellegrini quinto en la liga y clasificado hubiese querido mejor ser primero pero no ha podido segundo clasificado metido ya en ese playoff que se va a disputar en el mes de febrero gran temporada la que está haciendo el Betis con la ayuda del Leverkusen que marcó los dos últimos en el 83 y en el 87 algo así con esa victoria el Betis ya está clasificado matemáticamente como segundo el primero lo marcó Tello y el segundo Sergio Canales que está por ahí escuchándonos hola Canales hola buenas noches vaya golazo que has metido macho bien sí la verdad que muy contento sobre todo por ganar que al final nos hacía falta pues nada ha sido un golazo ahora en cuanto has levantado la cabeza un segundo y lo tenías claro sí la verdad que bueno como he salido hacia mi pierna buena he visto ahí un poco el portero un poco al lado del palo corto y bueno la verdad que me ha salido muy buen golpeo ya salió pero vamos mira como lo ha narrado en Radio Sevilla Balón para Canales, le pega a Canales Gol, 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 gol 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 ¡Qué golazo de Canales! ¡Gol! Tú cuando marcas goles te gusta marcar golazos, Sergio, ¿no? Sí, la verdad que este año He fallado en ocasiones bastante más claras Y no sé qué pasa Que bueno, lo difícil es más tan... Total, total Bueno, al margen del golazo Con el tuyo más el detalle Lo que decías Lo más importante era la victoria Que ya os mete en la siguiente ronda Habéis quedado segundos de grupo ¿Qué es lo más importante en la clasificación? Sí, a ver Está claro que el objetivo era quedar primeros Pero bueno, sabiendo también de la dificultad Creo que era el grupo bastante fuerte De hecho el Celtic Bueno, el no ir allí jugándonos Es muy importante Porque la verdad que es un buen equipo Y bueno, muy contentos, la verdad Bueno, de hecho ha empezado ganando Me imagino que lo sabes No sé si estabais pendientes durante el partido Pero iba ganando el Leverkusen Se pone 1-2 el Celtic Y luego acaba remontando el Leverkusen 3-2 Ha sido un partido difícil Sí, lo bueno lo hemos visto ahí al final Cuando ya termina el partido Pero bueno, la verdad que hoy en día Te tienes que centrar al 100% en tu partido Porque las cosas están muy complicadas Al ganar cualquier partido Todos los rivales te lo ponen complicado Y bueno, pues la verdad que en ese sentido Pues contentos O sea, durante el partido no os dicen nada ¿Prefieres que no te digan nada? ¿O estabais mirando de reojo al banquillo? No, hoy en especial No sé si igual en una situación mucho más límite Por así decirlo Que a ti te vaya mal ese partido Y digas, ostras, necesito que el otro gane Entonces bueno Nosotros sabemos que dependíamos de nosotros Y era lo importante Pues ya está En la siguiente ronda estará este Betis Que va muy bien en la Liga también Está siendo un buen año, ¿no? Para Canales y para el Betis Sí, la verdad que un año muy completo Estamos quintos Nosotros la verdad que tenemos la ilusión de bichar Por estar arriba Y luego empieza la Copa Creo que además Pues fíjate Estamos teniendo entre partido y partido Ocho cambios prácticamente De jugadores Y eso bueno Creo que eso nos puede hacer El soñar por grandes cosas La plantilla está muy metida Y luego con la afición Pues yo ni te cuento Pues nada, la última y te dejamos Sergio Ya sabes que los lunes hacemos el Sanedrín En el que alguna vez has estado tú Con Kiko, con Álvaro Benito, con Gustavo Y el otro día hablábamos hace un par de lunes De la selección de Luis Enrique Y decíamos Parece que hay jugadores Entre ellos Sagábamos tu nombre Como que han desaparecido de la lista de Luis Enrique No sé si a ti te sorprende Lo esperas Lo asumes con cierta resignación O crees que a esa situación se le puede dar la vuelta Sí, bueno Yo creo que lo que esté en mi mano Que es seguir trabajando Seguir mejorando Que el equipo esté arriba Y bueno Estar al mejor nivel Y tener continuidad Es lo importante Y bueno Yo me centro en eso Y al final todo será un reflejo Yo creo que Que bueno Todo lo que esté en mi mano Voy a intentar luchar Para volver Y bueno El resto pues al final No depende al 100% de mí Pues nada Te dejamos que veas el gol Que seguro que Lo vas a ver alguna vez más repetido ¿No? Sí A ver A ver A ver si lo puedo repetir el domingo Pues mira Un abrazo Sergio Bueno Muchas gracias Enhorabuena a ti Chao tío Grande Sergio Canales Pues nada Florencio Siguiente parada en el partido de liga Un abrazo para Florencio Ordoñe Con esa victoria del Betis Y las palabras de Canales Protagonista con ese golazo No tan contentos Están en Donosti Donde se han complicado Después de la derrota 2-1 Ante el Mónaco Que les obliga Roberto Rabajo Muy buenas A ganar al PSV O si no fuera Hola Hola que tal mano Muy buenas Sí la verdad es que Nos las prometíamos muy felices En el estadio Luis II Pero nos volvemos Con la situación muy complicada Para la Real Sociedad En un día en el que ha estado Muy incómoda Ha estado irreconocible No ha valido de nada El gol de Isaac Con una gran jugada De Andan Januzay Porque la Real Sociedad Ahora mismo Después de que ganase 2-0 El PSV al Stumpgrath Tiene que ganar Está obligada En la última jornada Al conjunto holandés Para ser Segunda de grupo Ya no tiene ninguna opción De ser primera de grupo En un día en Mónaco En el que ha salido todo mal Porque los tres cambios Que ha tenido que hacer Immanuel Aguacil Han sido por lesión Ojo Isaac Tobillo izquierdo Torsión Merino Molestias en el soleo Y Silva Molestias en los isquiotibiales Los tres Dudas para el partido Frente al español Así que la Real se vuelve Muy tocada Del partido Frente al Mónaco Y si no escucha A Ariche Lustondo Sí hoy veníamos a ganar Lógicamente Teníamos en mente Que teníamos que ganar Sí o sí Ya no solo por todos Los que han venido aquí Por toda la afición Por el club Veníamos A conseguir los tres puntos A intentar Volver a hacer un gran partido Y bueno Nos vamos muy tristes Va a ser Una noche muy dura Pero es lo que hay Esto no para El domingo tenemos otro examen Y a por él Una pena Porque la Real Lo ha podido brindar Aunque sea un empate A los mil seguidores Que han ido desde Donosti Hasta Mónaco Igual que la temporada pasada Se lo jugará En la última jornada De la fase de grupos A diferencia del año pasado Lo podrá hacer en casa Delante de su afición Eso sí Está obligada A ganar Sí o sí Al PSV Como sea complicado Con esta derrota De hoy en Mónaco Ocho puntos tiene el PSV Seis tiene la Real Si gana Pasa como segunda Si no Eliminada Un abrazo Roberto Un abrazo Manu Hasta luego Agur Recta final del Larguero Enseguida empieza el faro Con Mara Torres Pero está por aquí Álvaro Benito Con el que hablábamos Al principio del Larguero Charlábamos con Sergi Bruguera ¿Alguna novedad más En este ratito Para el debut de España mañana? Está por aquí Javi Blanco también Hola ¿Qué tal? Pues ninguna novedad Solo Bueno Que mañana a las 4 de la tarde Jugará Feliciano López Ante el número 2 de Ecuador Y que a continuación Lo hará Pablo Carreño Frente al número 1 de Ecuador Que es el 150 del mundo Y quien ha estado hoy En Iba a hacer yo La caja mágica En el Madrid Arena Ha sido Pedro Fullana Yo no sé con cuánta gente Hoy ha habido ya Un eliminatorio Entre Canadá y Suecia Hola Fullana Hola Pedro ¿Qué tal? Muy buenas Pues me ha sorprendido Me ha sorprendido Porque ver a Canadá Sin sus tres mejores tenistas Como son Félix Auger Aliasim Xapovalov Y Raonic Pues hemos visto El Madrid Arena Prácticamente con más de media entrada Unos 6.000 espectadores Para ver una Buena eliminatoria Que ha ganado Suecia Por 3 a 0 En la primera eliminatoria De la Copa Davis Aquí en Madrid También Recordamos que es multisede Se celebra en Turín Y en Innsbruck En Turín Ha ganado Croacia 3-0 Australia Y en Innsbruck Francia 2-1 A la República Checa Y mañana debuta España Frente a Ecuador España gran favorita A pesar de las bajas Hoy sin duda Con ese positivo De Carlos Alcaraz Que prácticamente ha caído Como un jarro de agua fría A eso de las 8 de la tarde Y es Clara favorita Para esta primera eliminatoria Quizás puede sufrir algo más En el dobles Que es El punto más fuerte De Ecuador Pero El sentido común Y la lógica Dicen que debería ganar España Y además hacerlo con claridad Porque el gran rival Es el domingo Que es Rusia Y España tiene que optar Si no es primera A ser una de las dos Mejores segundas Para entrar En cuartos de final Lo de Rusia va a estar complicado Con Rublev Con Medvedev Y con Kachanov Vamos a ver A ver que tal se nos da Con los rusos Y con todos los problemas Que ha ido teniendo Sergi Broguera Pero bueno Mañana a partir de las 4 El debut Con Feli Y con Pablo Carreño En los individuales Y luego ya veremos Que pasa con el doble Como nos ha confirmado Sergi Broguera Aquí en el larguero Pues nada Mañana nos cuentas más Estaremos pendientes Todo el fin de semana De la Davis Mañana debut a España Fuyana Un abrazo Un abrazo Hasta luego Buenas noches Hasta luego Hemos empezado el larguero Hablando con el hijo De Diego Armando Maradona Con Maradona Junior En el día En el que se cumple Un año De su fallecimiento Tenemos otro protagonista Que nos está escuchando En directo Desde Argentina Quiero justicia No sabemos Qué pasó Bueno En realidad Lo sabemos Pero Pero mi viejo Va a tener justicia ¿Tú crees que Si se hubiese puesto Todo el cuidado Que debería Haber recibido tu padre Hoy seguiría vivo? Yo creo que sí Si lo hubiesen Cuidado bien Seguramente No Hoy Tenía más chances De estar vivo Que muerto Esto nos acaba de decir Hace un rato Diego Maradona Junior Aquí en el larguero Habrá justicia Y pediremos justicia Y los tribunales dirán Y sobre todo Jovar Pone un poco Los pelos de punta ¿No? Reconocer con esa frialdad Como lo reconoce el hijo Que seguramente Si hubiesen puesto La atención Que deberían haber puesto Probablemente su padre Estaría vivo A día de hoy O tendría Habría tenido Mucha más chance Nos está escuchando El doctor Nelson Castor Que es médico Y es periodista Es autor del libro La salud de Diego Hola Nelson Muy buenas Hola que tal Como están Bella Medianoche Para todos Medianoche Para nosotros Y tarde para usted Cuatro horas menos allí Exactamente Noche comenzada Exactamente En la cercanía del verano Un gusto estar con todos ustedes Bella noche Lo mismo digo ¿Qué piensa usted De todo lo que Se está contando De lo que pasó Lo que pudo pasar Si en ese documental Que ha visto la luz En estas últimas horas Sobre si prácticamente Abandonaron a Diego Armando Maradona Si no lo cuidaron Si hubiesen puesto Los cuidados médicos Mínimos ¿Usted cree que podría Seguir vivo Diego Armando Maradona? ¿De verdad Piensa usted eso? Bueno Como decía recién El hijo Con mucha propiedad Y sentido común La respuesta es Si Maradona hubiese estado Mejor cuidado Hubiera tenido Una chance más De sobrevivir Que en ese lugar No tuvo Porque además No solamente que estaba En un lugar inadecuado Para sus cuidados Sino que hay que recordar Que cuando Lo encontraron muerto Había fallecido Hacía 25 minutos Con lo cual No hubo ninguna posibilidad De hacer ninguna maniobra De reanimación exitosa ¿No? Cuando dice su hijo Pedimos justicia Y habrá justicia ¿A quién señala? Bueno Obviamente Ahí se señala A quienes tomaron La decisión De llevarlo ahí Y los cuidados médicos Si eso va a tener Responsabilidades O consecuencias Legales o no Viste Lo va a determinar La justicia Lo que sí Nosotros Esto lo investigamos Para el libro Sobre la salud de Diego Claramente Demostramos Documentadamente Que en la clínica Olivos Donde él estuvo Internado Antes de ir ahí Se desaconsejó Absolutamente Sacar a Maradona De un centro Institucionalizado ¿No? Y los hechos Finalmente Demostraron Que esa advertencia Era razonable El hecho O la decisión De enterrar A Diego Armando Maradona Sin corazón ¿Fue una decisión De la familia Y que ahora Este custodiado Como si fuera Bueno pues Un objeto De gran valor Que incluso Se planifica Por determinadas bandas Como ha denunciado La policía Para intentar Asaltarlo Esto forma más parte De la ciencia ficción Que así que de la realidad Sí, sí Efectivamente La decisión Fue de la justicia Porque obviamente Como el caso Está judicializado Y había necesidad De hacer La autopsia Y el estudio Anátomo patológico Y toxicológico Del corazón Ahora Hay posibles estudios Que pudieran Surgir Como consecuencia De la controversia judicial La fiscalía Determinó Preservar el órgano Y por lo tanto El órgano Está preservado En un frasco Conformol En el departamento De anatomía patológica De la superintendencia Científica De la policía De la provincia De Buenos Aires En la ciudad de La Plata Claro Y habrá Determinados Locos Entre comillas Que Sí, claro Claro Bueno Eso se descubrió A través de la inteligencia De la policía Se llegó a determinar Que había un grupo De delincuentes Porque son verdaderos delincuentes ¿No es cierto? De lo que nosotros llamamos Barra Brava De gimnasia de Grima de La Plata Que había pensado En algún momento Ya sea En el velorio Ya sea en el trayecto Hacia el cementerio O ya mismo En el momento En el cual Se sacaba el cuerpo Para la autopsia Robar el corazón La última Doctor ¿Cree usted Como médico Y como periodista Que habrá culpables En todo lo que pasó Con Diego Armando Maradona En lo relacionado Con la muerte de Maradona ¿Cree que alguien Podrá acusar De culpables A los que estuvieron Con Diego Armando Maradona En las últimas horas? Acusaciones de culpables Acusaciones de culpables Va a haber Después Viste como es la justicia ¿No es cierto? Eso no te lo puedo asegurar Pero que va a haber acusaciones Va a haber Ya Pues nada Doctor Nelson Castro Muchas gracias Por haber estado Con nosotros En el larguero Y habrá que seguir Recordando a Diego Armando Maradona Y sobre todo Esperando a ver Qué decisiones Toma la justicia Un saludo Y muchas gracias A tus órdenes Que estén muy bien Un saludo para todos Gracias Un saludo Al doctor Nelson Castro 1 y 23 Nos queda algo por ahí Javi Blanco Bueno Decir que Mañana comienza La jornada 15 De primera división A las 9 de la noche Con el Atleti Granada También se disputan Dos partidos De segunda De la jornada 18 También los dos A las 9 de la noche Alcorcón Lugo Y Mirandés Oviedo Yo no me he acordado Manu Pero es que mañana Se sortea La repesca Claro No nos ha interesado tanto Qué tranquilos estamos Claro Exacto Porque como al final Qué bien se vive la repesca Si no está en la repesca Pues estamos todos más tranquilos Es verdad Pero atentos Pero mañana En Zurich A las 5 de la tarde Sorteo de las repescas Para el Mundial de Qatar 2022 Se sortean No solo las europeas También las del resto de continentes Pero bueno Nosotros nos fijamos más En las europeas No está España 12 selecciones Pero cuidado Portugal Italia Ojo a estas dos Suecia Ucrania Gales Escocia Turquía Rusia Polonia Macedonia El norte Austria Y República Checa 12 selecciones Cuidadito Y solo pasan 3 Pasan 3 6 eliminatorias Los que gané las 6 Vamos a ver Pero desde luego En Portugal e Italia Seguro que hay nerviosismo A ver mañana Desde ya Y hasta el 16 de diciembre Se está celebrando El Mundial de Ajedrez En Dubai Y si Antomeana No me corrige El favorito Es Magnus Carlsen Del que antes ya he hablado Antón Es el gran favorito Hola Javi Blanco Hola Mano Carreño Es tan favorito Que me cuesta pronunciar El nombre de su rival Porque ya hemos vivido Tres mundiales De ajedrez En esta era de larguero Y es una partida En la que juegan Dos ajedrecistas Y van a estar al que gane El mejor de 14 partidas Arranca como dices en Dubai Ahí está Leóncho García Para el país Tenemos que llamarle un día A Leóncho Esta semana que viene Y más de una vez a lo mejor Porque tiene muy buena pinta Esto Totalmente Va a jugar contra un ruso Ian Niepomianchik Ah muy bien pronunciado Tiro que lo pronuncié bastante mal Ian Niepomianchik Es el rival Tiene nombre de Apellido de Ruso No no De balcánico No leía en el país El otro día Que es como una esperanza máxima De Rusia Para recuperar el cetro Del ajedrez mundial Y en la entrevista de Carlsen Muy recomendable en el país Dice que él Durante el mundial La clave psicológica Durante el mundial Es intentar olvidar Que está jugando un mundial Y que le desgasta mucho más Jugar un torneo como este Que es un duelo 14 partidas Contra el mismo Que un torneo En el que juega contra varios Que le motiva Jugar contra varios Cambiar de rival un día Jugar contra otro el siguiente Y que sin embargo El desgaste mental De jugar 14 partidas Contra el mismo Ya le pasó por ejemplo En el último mundial Contra Caruana Que fue muy agotador Mentalmente para él Te veo Está en forma Te veo desatado Con el ajedrez Me encanta Me encanta leer las crónicas De Leoncho Me encanta intentar entender El ajedrez Y me parece muy interesante Tú piensas una cosa Manu Imagínate que nos ponen A todas las redacciones de deportes A todos los redactores Y a todas las redactoras Así en fila Y tú Tú no nos conoces Te tienen que decir ¿Quién hace el ajedrez? De todos estos Sin ninguna duda Antomeana Pero vamos Sin ninguna duda El último que lo haría sería No, no, no Por aspecto pintón Es que es el encargado Pues te digo una cosa Otro que le gusta mucho el ajedrez Y Turralde González Es verdad Tiene más pinta que yo todavía Habría que ver una partida Meana contra Itú Ganaría, ganaría Y Turralde No, no Es que le da fuerte Yo he jugado muchas veces Pero es un deporte Demasiado inteligente para mí Ya Bueno La vida que llevamos No nos incita a pensar Dice Carlsen Es verdad Eso es cierto Dos noticias muy rápidas Para terminar Mañana juega la selección A las siete y media Contra Macedonia del Norte En Skopje Primer partido de clasificación Para el Mundial de 2023 El lunes en Jaén Será el segundo Contra Georgia Y también mañana Partido de Euroliga A las nueve de la noche Barcelona Zalgiris Y la otra noticia Es que esta noche No hay NBA Eso es verdad Porque es la noche De acción de gracias Y hay tres partidos de NFL Eso es Bueno una de las Dallas de Troy Y otro que eso Eso es ¿Sabes cómo han quedado? Te lo digo No lo sé La verdad No lo he mirado Paco Hernández Que dice la prensa En el diario Samba Madrid Ancelotti apuesta por los brasileños Rodrigo Vinicius Casemiro y Militao En su once ideal El mundo deportivo Se busca gol El Barça quiere pólvora En el mercado invernal Pero hay un debate interno Un nueve o un extremo Y en Sport Casting para el extremo Demir Abde E Ilías Están siendo examinados por Xavi Para ocupar la banda derecha Contra el Villarreal Pues habrá que irse Mañana ya hago de Vega Hacer el Larguero Y ahora ya está aquí Mara Torres con el Faro Hoy Para hablar de Vacío El vacío que nos deja Ahora cuando nos vamos Es tremendo Y cuando termina el Faro Otro vacío Sí pero ahora Pero empieza El vacío que nos deja acabar el Larguero Lo llena Mara Torres Con el inicio del Faro Luego ya cuando acaba el Faro Es la noche Bueno pero viene Roberto ¿Qué programación tiene la serie? Totalmente Es que no hay ni un huequecito Para el vacío Buenísimo Buenísimo Adiós Nos vamos Que llega Mara Suscríbete a El Larguero Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y Youtube Escúchanos en directo En la SER De lunes a viernes A las once y media De la noche Cadena SER La radio